Nada más empezar el anime, vemos como el auto de un importante político se descarre hacia un accidente. Un grupo de personas cree que más que un accidente, esto fue causado a propósito. Creen que un grupo de personas le quiere declarar la guerra a la nación de West Alice. Así que para averiguar lo que planean, planean enviar a su mejor agente, el agente Twilight. Mientras tanto en otra escena, unos tipos le entregan unas fotos a un tipo. Y luego de que el tipo se va, el verdadero viene a buscarlas. Así es, mis niños. Estos tipos fueron engañados. Y fueron engañados por el mismísimo agente Twilight. ¡Santo Dios, este tipo es hermoso! Y así ha sido la vida de Twilight. De nación en nación, de viaje en viaje, de misión en misión. Investigando objetivos y sirviéndole a la agencia. Evidentemente por su trabajo, él no ha tenido la posibilidad de tener novia. Mucho menos de crear una familia. Hasta que un día se le asigna la que probablemente sea la misión más importante de toda su carrera. Investigar a Donovan Desmond. ¡Santo Cristo, vaya cara de delincuente que me lleve el Señor! Pero entre los detalles de la misión, dicen que para poder acercarse a Desmond, tendrá que casarse y tener un hijo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Eh, sí, verán. Desmond es un tipo tan, pero tan cuidadoso, que muy rara vez será la exposición de los demás. Pero de las pocas veces que se le ha visto en público, han sido las reuniones de padres del colegio de sus hijos. Así que la misión de Twilight ahora es tener un hijo e inscribirlo a la escuela. Y a esta operación se le conocerá como la Operación Streaks. Pues a ver cómo le haces, Rubito Barbie. Twilight no está del todo de acuerdo con esto, pero como él solo es un perro que sigue órdenes de la agencia, no le queda más opción que aceptar. Siguiendo con la Operación Streaks, Twilight adquiere un apartamento bajo el nombre de Lloyd Forge. Y como fachada, su personaje es un psiquiatra. Y como es prácticamente imposible tener un niño en una semana, termina yendo a un orfanato para poder adoptar a uno. Y le termina abriendo a este viejo borrachón. Lloyd le dice que de poder, quiere un niño que sepa leer y escribir. Y el viejo le dice que la única que sabe hacerlo, es esta niña llamada Anya. El Twilight anda buscando a un niño como si fuera para darle chamba. Pero aquí ocurre algo muy, pero que es muy extraño. Por alguna extrañísima razón, Anya es capaz de leer los pensamientos de Lloyd. Y como Anya es la única con currículum, se la terminan llevando. Lo cierto es que Anya es una telépata. Y según se nos cuenta, ella escapó de una organización y terminó parando en el orfanato. Así que de ahora en adelante, Anya vivirá junto con Lloyd. Y será su pequeña niñita. Lloyd es un papaluchón. Y verá, la cosa es esta. Lloyd no tiene ni perra idea de que Anya es capaz de leer mentes. Y Lloyd piensa muchísimas, porque muchísimas cosas en su cabeza sobre la misión. Y son cosas que Anya sí es capaz de escuchar. Lo que hace que la pobre chica a veces se vuelva loca. A la mañana siguiente, Lloyd sale de la casa y le dice a Anya que no puede venir. Pero como la chica está chingue chingue conseguirlo, la termina encerrando. Por el amor de Dios. Lloyd, no sé qué piensas en los derechos infantiles sobre tu método de crianza, loco. Lloyd se termina topando con este tipo de afrigafitas, llamado Frankie Franklin. Que le entrega a Lloyd las preguntas y respuestas del examen de admisión. Pero eso no es lo más raro. También recopila información sobre Anya. Y el detalle es que no se sabe absolutamente nada de la pobre chica. No saben quiénes son sus padres. No saben cuándo nació. No saben absolutamente nada. Lo único que tienen es información del último año. Resulta que la pobre Anya ha sido adoptada ya cuatro veces. Pero sin importar qué familia se la llevara, la terminaban devolviendo al orfanato. Pobre Anya, nadie se merece que lo traten así. Al otro día Anya termina hurgándote las cosas de Lloyd. Y sin querer, envía un mensaje clave a los enemigos de Lloyd. ¡Ay, por el amor de Cristo! Pero cuando Lloyd regresa a la casa, Marmes es una emboscada. Pero es que es loco. Lloyd se encarga de ellos bien facilito. Pero hay un enorme problemote. ¡Anya no está! ¡Santo Cristo, secuestraron a Anya! Los tipos terminan trayendo a Twilight ante el jefe. Pero Marmes, ese no es Twilight. ¡Ay, por Dios! Lloyd está disfrazado. Saca a Anya afuera y le dice que vaya por esa calle hasta una estación de policía. Pero Anya logra leer su mente. Y sabe que si hace esto, le enviarán de nuevo hacia el orfanato. A fin de cuentas, Lloyd termina siendo berenjera con los tipos malos. Y cuando sale afuera, se topa con Anya. Aquí Lloyd comienza a recordar lo que le dijo Frankie. La pobre chica ha sido adoptada ya cuatro veces. Así que se enterece tanto que decide quedarse con la chica. Menos mal, Anya. Te mereces todo lo bueno del mundo, niña. Al día siguiente es el examen de misión de la academia. Y Lloyd y Anya estudiaron muchísimo para el examen. Y no me lo van a creer. ¡Anya terminó pasando! ¡Sí! ¡Sí! Pero el pobre Lloyd está tan, pero que tan molido, que se termina cayendo al suelo. ¡Bienvenido a la paternidad, mi rey! Y ese no es todo el problema. Al otro día les llega una carta de la escuela de Anya. La carta dice que Anya tendrá una entrevista con sus dos padres. Y si ustedes saben contar, ¿saben cuál es el problema aquí? ¡Anya no tiene mamá! ¡Frankie se propone como madre! Evidentemente descartan esta idea de inmediato. Mientras tanto, en otra escena, vemos a un grupo de mujeres chismeando entre ellas y quejándose de su jefe. Excepto por una. Esta chica, llamada George. Sus compañeras comienzan a molestarla y a decirle que ella ya tiene 27 años. Es demasiado sospechoso que con esa edad ella aún no se haya casado. Espera, ¿qué? ¿Sospechoso? A mí me parece de lo más normal. Una de estas desgraciadas la invita a una fiesta que dará en su casa. Pero le dice que tiene que llevar a un acompañante. Ahora George tiene una pequeña encrucijada. Porque tiene que conseguir a alguien para llevar a la fiesta de su compañera. Y no, 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 no. ¡Eso no es lo más loco! Resulta que George también tiene otro tipo de chamba. ¡Santo Cristo! ¡George es una asesina a sueldo! Diablos, señorita. Santo Dios, ¿y quién la veía tan tranquilita? Su nombre en clave es Thor Princess. Y diablos, que la chica sí que es buena en lo que hace. Volviendo con Lloyd, Frankie le entrega un informe de mujeres solteras que podrían interpretar el papel de su esposa. Aparte de que también para la entrevista de Anya, termina yendo a que le hagan un vestido a Anya. Y mira qué pequeño. No, 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 no. ¿Qué digo pequeño? Mira qué diminuto es el mundo. Porque aquí se termina topando con George. Lloyd la reconoce de inmediato por el archivo. Y sabe que George es soltera. Así que trata de sacarle plática. Pero aquí les va el dato. Leyendo la mente de George, Anya descubre que ella es una asesina. Y le fascina esta idea. También sabe de que ella necesita de un esposo falso. Y que Lloyd necesita una esposa falsa. Pero como ambos se tienen vergüenza, nomás no se dicen nada. Y es aquí donde mamita Anya entra en acción. Y comienza a decir que se siente sola sin una mamá. La plática sale y George se entera de que Lloyd está soltero. Y con muchísima vergüenza, le pide que lo acompañe a la fiesta de su compañero el sábado. Y verán, olvidé contarlo. Pero George tiene un hermano que se preocupa muchísimo por ella. Y ella sin querer le contó que ya tenía novio. Y para que su hermano no se preocupe, también quiere presentárselo. Lloyd termina aceptando. Siempre y cuando ella lo ayude con la entrevista de Anya. Un precio razonable. Un ratito más tarde, en una tiendita un tipo le devuelve su carne a Lloyd. Pero es negativo. Esto no es una monedita cualquiera. Aquí hay un detalle de una misión. Y mira qué casualidad. La misión se llevará a cabo el sábado. El mismo día de la cita con George. Por un demonio lo que faltaba. Así que se lleva a Frankie para tratar de hacerla más rápido. Un segundo. ¿A Frankie? ¿A Frankie? ¿Si estás el tanto de que Frankie es un inútil? Tal vez sea estúpido. Pero también es tonto. A fin de cuentas, Lloyd y Frankie terminan recuperando las joyas robadas. Y papito Lloyd, a turrititititas penas, termina llegando a la fiesta con George. ¡Pero santo cristo! ¡El tipo está literalmente molido! Pero el detalle es que Lloyd se presenta como su esposo. ¡No como su novio! Este Lloyd es un pillo. Esta rubita indeseable trata de humillar a George frente a Lloyd. Como eres una condenada cucarachita. Pero a Lloyd le suda la gallina. Y se termina yendo a la fiesta con Lloyd. ¡Pero diablos! A Lloyd aún lo siguen siguiendo los contrabandistas de antes. Para mantener su fachada, Lloyd le dice a George que esos tipos son sus pacientes. Y aunque te suene como la locura más grande de todas, George le termina creyendo. Así que tendrá que enfrentarse a los ladrones de arte. Y no, 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 no. Lloyd le dice a George que esto es terapia de golpes. Y les juro que no tengo ni idea de cómo. ¡Pero la chica se está tragando todo el cuento! George, eres tan hermosa, pero al mismo tiempo tan tonta. Y mientras corren de los bandidos, George le propone matrimonio a Lloyd. ¡Nos van, qué galán! Lo cierto es que Lloyd quiere una fachada para seguir siendo una asesina. Y Lloyd también quiere una fachada para continuar con su plan. Así que Lloyd termina aceptando. Y como no tiene un anillo, le quita un segurito o una granada y se lo pone a Lloyd. ¡Hombre, qué te digo! Lloyd es bien romántico. Y es así como George se termina mudando con Anya y con Lloyd. Pero como técnicamente es un matrimonio falso, cada quien dormirá en su propia habitación. Me siento estafado. Y es así como un espía, una asesina y una telépata terminan creando una familia falsa para poder salvar el mundo. Si piensas que tu vida es una locura, imagínatela de esta gente. Y es así como todos se empiezan a convivir juntos. Y Lloyd es un tremendo, pero tremendo cocinero. Y Anya, bueno, pues... Anya es tierna. Los tres comienzan a practicar para la entrevista de Anya en el colegio de En. Y en la práctica, cuando Lloyd le pregunta a Anya que dónde vive, ella le contesta que es su casa. ¡Santo Dios! ¡Adoro a esta niña! Como John no tiene una ropa apropiada para ir a la entrevista, papita Lloyd la termina llevando a la sastrería. Porque sí, mis niños. Así es Lloyd, un hombre que resuelve. Y para conmemorar ese día, se terminan tomando una foto juntos. Puede ser una familia falsa, pero son tan adorables. La verdad, las cosas como son. En otro asunto, Lloyd está muy, pero que muy, pero que muy preocupado. Y es que la operación sí está complicadita. Anya es una niña muy dulce, pero... Sí, verán... Anya... ¡Anya es una completa idiota! Y Yora es una chica muy, porque muy tímida. Así que Twilight piensa que la operación será un rotundo fracaso. Y no te culpas, mi rey. Como George ve que Lloyd está tan sufocado, decide salir a tomar aire fresco. Cuando de pronto ven un ladrón robándole un bolso a una abuelita. ¡Pero no es mi turno, perro! George salta como loca a cazar al tipo. ¡Diablo, señorita! Pero se le termina perdiendo. Y gracias a que Anya puede leer mentes, lo agradará con el tipo. Pero evidentemente ella no le puede decir a Lloyd que el ladrón está ahí. Así que le dice que quiere comer un pastel. Y cuando Lloyd ve hacia esa dirección, ve al ladrón y lo termina noqueando. Le terminan devolviendo su bolso a la abuelita y ella se los agradece muchísimo. Y mira que curioso. Porque gracias a todo este alboroto, Lloyd se termina calmando. Pues... Yo me hubiera tomado un cafecito... O algo así. Pero si a ti te calma cazar a un ladrón, oye, ¿quién soy yo para juzgarte, loco? Al fin llega el día importante. El día de la entrevista en el colegio de Edén. ¡Y no marmes! Hay muchísimas, pero que muchísimas personas aquí. Resulta que entrar en el colegio de Edén no es una tarea para nada fácil. Aparte de que Lloyd siente la sensación de que lo están mirando. ¡Y no se equivoca! Resulta que nada más entrar en el recinto, ya los están evaluando para saber si son material para el colegio de Edén. ¡No, no, no, no! Lo estoy diciendo muy en serio. Literalmente están eliminando a gente porque no caminan de manera elegante. Y conocemos a quien llevará a cabo la prueba principal. El señor Henry Henderson. Y él es un tipo al que le importa muchísimo la elegancia. Y cuando ve cómo caminan los Forbes y cómo ellos presentan respeto hacia la estatua del fundador. ¡Eso le parece demasiado elegante al Henry! Y pregunta que quién es esa familia. Le informa sobre todo lo que saben hasta ahora de los Forbes. Y ve que Anya apenas si pasó. ¡Y tiene una letra ridícula! ¡Pobre Anya! Así que le dice a los examinadores que los tengan en la mira. Seguramente Anya pasó el examen por pura suerte. Mientras los Forbes van caminando, se tomó con un niño que se cayó en una coladera. ¡Evidentemente! Lloyd sabe que esto es una prueba. Y fíjate que sí. Porque Henry los está observando. Quiere ver cómo Lloyd se las ingenia para sacar al niño sin ensuciarse. ¡Pero diablos! A Lloyd le suda la gallina y lo termina sacando a Cimerito. ¡Ese es un verdadero hombre! Henry dice que es una pena. Como Lloyd está sucio, le dice a los organizadores que eliminen a la familia Forbes. ¡Pero a Juan también un tantito, bigotudo! ¡Porque los Forbes trajeron un cambio de ropa! ¡Cómo te quedó la cara, bigotón! Henry está fascinado con la elegancia de los Forbes. ¡Pero diablos! Los animales del colegio Edén escapan de la granja. ¡Santo Dios! Esto ya es ir demasiado lejos. Lloyd piensa que esto ya es una prueba exagerada. ¡Pero fíjate qué cosas! Porque resulta que esto es una emergencia completamente real. Henry no tiene idea de cómo se soltaron los animales. Un pequeño niño se queda detrás. Pero Papito Lloyd termina salvándolo. Unos toros se dirigen hacia ellos. ¡Pero rayos! ¡Jord los termina siendo berenjena! ¡Diablo, señorita! Los animales más calmados terminan por retirarse a la granja. Bueno, eso... O le tienen miedo a George. Yo voto más por los segundos. Henry está loquísimamente encantado con la familia Forbes. Así que sale a decirle a Lloyd que admite su derrota. Ellos son una familia sumamente elegante. Pero es una pena que el traje de Lloyd se haya destrozado. ¡Ay, Henry! Te vas a sorprender, bigotón. Porque resulta que los Forbes trajeron un tercer cambio de ropa. ¿Qué? ¿Qué? Este Lloyd es increíble. Ya por fin llega la entrevista. Y Lloyd es un genio. Todas las preguntas que les hacen son preguntas que él ya había practicado con ambas. El bigotón sigue con la boca abierta de la elegancia. Pero este cerdo sin corazón le pregunta a Anya que a quién prefiere más. Si a George o a su antigua mamá. ¿Cómo te atreves, maldita cucaracha? Anya comienza a llorar por esa pregunta. No, no, y no la culpo. ¡Pero, hijo de loco! ¡Loy se termina chingando la mesa! ¡Roga, enloqueciste! Y dice que se largará. Si el colegio Edén no es capaz de respetar los sentimientos de un niño, él no quiere que Anya permanezca ahí. Ya cuando Lloyd se va... ¡Diablos! El bigotón le parte la carita al hijo de cerda. Y le dice que fue él quien le faltó el respeto a los Force. Ya más tranquilito, Lloyd no logra entender qué rayos pasó. El simple hecho de ver a Anya llorando lo desestabilizó por completo. Una completa vergüenza para un espía. No, Lloyd, no. No digas eso, lo hiciste bien. ¡Nadie tiene derecho de hacer llorar a Anya! ¿Me oíste? ¡Nadie! Unos días más tarde, los Force van a ver si Anya pasó el examen. Pero cuando miran la lista, el nombre de Anya no está. Mientras se van con muchísima tristeza, Henry los detiene. Y les muestra algo sumamente interesante. Anya es la primera en la lista de espera del colegio Edén. Lo que significa que si algún aspirante renuncia o decide no entrar, Anya será la primera en entrar al colegio Edén. George piensa de que la manera más sencilla de que Anya entre, es eliminada la competencia. ¡Diablo, señorita! ¡Por el amor de Dios, George! Pero Henry les dice que no se preocupe. Todos los años sin falta, hay gente que renuncia al colegio Edén. Así que es casi seguro que Anya termine entrando. Señor Bigotón, no tiene idea de cuánto lo quiero en este momento. Tres días más tarde, mientras estaban tranquilos en su sala, Lloyd recibe una llamada. ¡Anya lo logró! ¡Logró entrar en el colegio Edén! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Incluso Frankie se une a la celebración! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y a ti quién te invitó, loco? Y Frankie está en boquita floja, que le dice a Lloyd que tiene que cumplirle un deseo a Anya, porque ella se esforzó muchísimo por entrar en el colegio Edén. Y tienes razón, ¿no? Mármela, loquita, apenas si logró entrar. Así que Anya, como deseo, le dice que quiere que la rescate en una misión. Y Frankie, como todo buen tío secundón, le dice que Anya se merece ese premio. ¡Ja, ja, ja, ja! Este Frankie. Así que para poder llevar a cabo esta locura de deseo, mandan una orden a la agencia de espionaje. Debido a la pequeña fiesta, Lloyd y Frankie están borrachitos. Y para poder cumplir el deseo de Anya, terminan alquilando este enorme castillote, para que parezca como una verdadera misión de espías. Pero Anya se pone triste porque no hay enemigos para vencer. ¡Ja, ja, ja, ja! Termina llamando a todos los agentes disponibles para llamarlos hasta el castillo. Y les explica el motivo de su presencia. Les dice básicamente que quiere que fijan ser villanos para que él pueda rescatar a Anya. ¡Y agárrense de los pantalones! Porque resulta que Frankie será el villano principal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Villano principal? ¿Tú? Ese sí que es un buen chiste. Frankie se termina llamando a Anya y a llorar con él. Y ahora Lloyd tiene que pasar una serie de pruebas para poder rescatar a Anya. ¡Santo cielo es lo que hace uno por los hijos! Y es así como superando pruebas, explosiones y venciendo a enemigos, Lloyd termina llegando hacia el enfrentamiento final, en donde tendrá que enfrentarse contra Jor. ¡Y mames! Como Jor está borrachita, no distingue que esto es un juego. ¡Loco! Jor le está dando tremenda pelea a Lloyd, pero se le rompe un tacón y se termina quedando dormida. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, así de fácil. Y en cuanto a Frankie, pues... ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, ¡es Frankie! ¿Qué esperaban? Lloyd termina rescatando a Anya y Anya está super feliz. Al día siguiente, la familia Forge va a encargar los uniformes del colegio Edén, pero la modista les dice que tengan cuidado. El colegio Edén es un colegio muy elitista, es decir, existe esta pequeña riña entre los estudiantes, hijos de estudiantes, y los que no lo son. Aparte, le dice que muchos chicos con el uniforme de Edén han sido secuestrados, debido a que como las familias del colegio Edén son adineradas, se llevan a los niños para tratar de sacarles dinero. Por un demonio, lo que faltaba. Al día siguiente, Lloyd tiene cosas que hacer, así que le pide a Lloyd que recoja los uniformes de Anya. Entre las cosas importantes que Lloyd tiene que hacer, termina yendo a ver a esta chica llamada Sylvia Sherwood, quien resulta ser la administradora de Wise, la organización de espionaje para la que trabaja Twilight. Sylvia le explica a Lloyd cuál es la fase 2 de la Operación Streaks. La tipa le explica que en promedio al colegio van unos 2.500 estudiantes, pero aquellos que son capaces de destacar entre los demás son conocidos como escolares imperiales. Las reuniones a las que asiste Desmond el objetivo de esta misión son a las de ese selecto grupo. Para que un estudiante se convierta en un escolar imperial, debe reunir 8 estrellas de honor llamadas estelas. Ah, en resumidas cuentas, Lloyd debe hacer que Anya se convierta en un escolar imperial. Pero, oh, no todo es alegría, mi querido Lloyd. Porque si un estudiante hace las cosas mal, se le concede otro tipo de medalla, llamadas Tony Truce. Y si también reúnes 8, el estudiante será expulsado de inmediato. Por un demonio lo que faltaba. Volviendo con George, como Anya se ve tan bonita con su uniforme, decide irse con el puesto. Y no, 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 no solo eso. Le presume su uniforme a todo el condenado mundo. Santo Dios, Anya, cuánto te amo. Pero Marmes, unos matones se quedan viendo fijamente el uniforme de Anya. Y rayos, la terminan secuestrando. Ay, por el amor de Cristo. Anya, cómo eres tonta. La modista te lo había advertido. Pero rayos, es George. ¡Santo Dios, mire esa cara! George les dice que dejen a su hija en paz y que se larguen ahora mismo. Y no, 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 no. La loca está hablando en serio. Diablo, señorita. Después de ver semejante actuación, Anya le dice a George que quiere que le entrene para poder pelear así. Y lo más loco de todo esto es que George termina aceptando, dejando las tonterías de lado. Al fin es el primer día de clases del colegio de Edén. Y Lloyd es un tipo tan, pero que tan astuto, que se las arregló para que Anya estuviera en la misma clase que el hijo del objetivo. Este niño rico llamado Demian Desmond. Aparte, Lloyd, por si Anya mete la pata, también planea un plan B. Su segunda carta bajo la manga es que Anya se haga amiga de Demian. Él la invita a su casa y así Lloyd pueda conocer al objetivo. ¡Tono van Desmond! ¡Pero loco! Lloyd se percata de que también en la clase de Anya están los hijos de gente muy, porque es muy importante. Así que espera que Anya pueda comportarse. Por favor, Lloyd. Estamos hablando de Anya. ¡Es obvio que va a meter la pata bien hasta el fondo! La verdad, las cosas como son. Demian es por supuesto el más popular de la clase, pero el detalle es que Demian es un completo patán. Y lo estoy diciendo de verdad. Este tipo es un miserable que solo humilla a los otros por si tienen o no tienen dinero y comienza a molestar a Anya. Y Anya le... ¡Vaya sonrisa más falsa! La actitud tan madura de Anya termina fascinando a esta loquita que se llama Becky Blackbell y ahora quiere que ella y Anya se vuelvan amigas. Pero como Demian no deja de molestarla y molestarla, ¡Marmes! ¡A Anya le emparte la jeta! ¿Qué? ¿Qué? El bigotón viene a averiguar qué pasó. Becky le dice al bigotón que ellos le estaban molestando y para tratar de cubrirse, Anya dice que lo hizo porque ellos estaban molestando a Becky y aunque sus motivos conmueven al bigotón, Anya recibe su primer tonitrus. Y que conste, que el bigotón la ayudó. Normalmente se le darían unos tres, pero como el bigotón trata de ayudarla, solo le pondrá uno. ¡Te lo dije, Lloyd! La chica metería la pata tarde o temprano. Ahora Lloyd está en una situación bien complicadita. Todo el plan B se fue completamente al hambúrguer. ¡Te lo dije, Lloyd! Era cuestión de tiempo. Anya es súper adorable, pero era muy obvio que metería la pata. La verdad, las cosas como son. Aunque, diablos, estoy siendo un poco duro con la pobre chica. La pobrecita Anya está muy arrepentida de lo que hizo. No, Anya, no te arrepientas. Esa cucarachita se lo merecía por completo. Lloyd le dice a Anya que es muy importante que ella le ofrezca una disculpa a Demian. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿A ese papá Natas? Becky se termina reuniendo con Anya y además se termina topando con Demian. Anya trata de disculparse, pero no me sien la. Becky se la termina llevando. Y, ¡oh, sorpresa! Lloyd está en un tejado para asegurarse de que Anya haga las pasas con Demian. Cuando Anya entra al salón, todos los chicos están hablando de ella. Oh, bueno, más bien pensando sobre ella. Porque ella puede leer la mente de todo el mundo y todos los chicos comienzan a pensar que Anya es una matona que golpea a las personas sin razón. Y todo el mundo le tiene muchísimo miedo. Y no, 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 no solo eso. Mientras el profesor daba su clase, Anya también se termina quedando dormida. Si el destino del mundo descansa en los hombros de esta niña, ¡estamos fritos! Anya se despierta y se va a buscar a Demian para disculparse, pero Becky le dice que no. Demian es un patán que no merece que nadie se disculpe con él. Y Anya le dice que es cierto, pero mira qué cosas. Lloyd se encarga durante todo el día de dejarle mensajes subliminales a Anya para que ella se disculpe con Demian. No, 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 él hoy sí se fue bien lejos. Incluso la comida de Anya dice sorry. Durante el almuerzo, Anya trata de disculparse nuevamente con Demian. Pero fíjese que no se va a poder. Becky no se lo permite. Lloyd piensa que para que Anya pueda disculparse con Demian, primero tendrá que deshacerse de Becky. Así que se escabulla a la dirección y da un aviso falso para llamar a Becky hasta la dirección. Anya aprovecha la situación y va a disculparse con Demian. Pero aquí ocurre algo bien extraño. Por alguna extraña razón, Demian se tiene un nudo en el pecho cuando habla con Anya. Los amigos de Demian empiezan a pensar cosas muy pero que muy feas sobre Anya. Y la pobre chica empieza a llorar. Y aunque no se los parezca, esto es perfectamente perfecto. Porque Anya aprovecha sus lágrimas y se disculpa con Demian. A Demian se le parte el corazoncito ver a Anya llorando, pero le dice que no, que no acepta sus disculpas y se va corriendo. Lloyd no se lo puede creer. Ahora sí que sí, que el plan B se fue completamente a la mandarina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobrecito Lloyd! Ahora como el plan B se fue por completo con San Pedro, ahora tiene que pegarse como una vamos al plan A. Así que Anya se convierta en una escolar imperial. Pero sí, como lo hemos dicho antes, Anya es tierna. ¡Pero es una completa idiota! Y lo único que sabe hacer es leer la mente de sus padres para contestar las preguntas. Y digo, bueno, si lo piensas con calma, si la chica puede leer mentes basta con que se siente con alguien listo, ¿no? Eso tiene sentido para mí Pero Lloyd en sus pensamientos piensa lo que pensamos todos Que Annie es una idiota Y eso termina hiriendo muchísimo sus sentimientos Demonios Lloyd, eres un monstruo Bueno, técnicamente tienes razón Pero eres un monstruo Mientras Annie hace su berrinche Lloyd y George se conocen un poquito mejor Y hablan sobre su hermano menor, Yuri George dice que Yuri siempre fue un niño muy inteligente Además de ser un niño muy pero que muy feliz George le dice a Lloyd que debería motivar más a Annie Y exigirle un poquito menos Si él empezara a elogiar las cosas pequeñas que hace Annie Annie estaría más motivada para poder seguir estudiando Quizás para él sea una tontería Pero para Annie es algo muy importante Lloyd se traga su orgullo y va a disculparse con Annie Pero la pobre chica está dormida Y oh Dios santo, que tierno La chica se quedó dormida por estar estudiando muy duro Resulta que en el fondo Annie no quiere decepcionar a Lloyd Ella quiere que Lloyd se sienta completamente orgulloso de ella Por Dios santo Annie me robaste el corazoncito con esto En otra escena conocemos a la hermana de George Yuri Y no, 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 no No solo eso Su compañero también lo felicita por el compromiso de George El pequeño detalle es Que Yuri no tiene ni perra idea de que su hermana se había casado En otro asuntito Twilight le rinde un informe a Waze Resulta que en Waze esperan que Annie obtenga las 8 estelas En un periodo de 4 meses Y Twilight le dice que tranquilos No hay ningún problema Esa cara de mentira se nota a lo lejos mi rey Además de esto Silvia le dice Que acaban de capturar a un informante de Waze Así que le dice a Twilight que no baje la guardia Y Silvia no está mintiendo Los militares de este país andan bien pero que bien estrictos Con las personas que ellos sospechan que son espías Van a tu trabajo, te buscan Y te terminan llevando a interrogarte De esto empieza a hablarse en el trabajo de George Y de un tema a otro Resulta que el panita que habló con Yuri ayer Es el novio de la rubita diabolicona Y le cuenta que su novio le contó a Yuri que ella estaba casada Y George está preocupadísima Dejando a George de lado Regresamos con el supuesto espía ¡Santo Cristo! Lo molieron a golpes Esta rama militar es el servicio de seguridad estatal Y su meta es cazar espías y mantener la paz Sin importar cual sea el método que utilicen Son conocidos como la policía secreta Y agárrense de los pantalones Porque resulta que Yuri es un coronel de la policía secreta ¡Ay por el amor de Cristo! Y no se me confundan Yuri por fuera se ve como un tipo muy porque muy adorable Pero por dentro es un completo monstruo El tipo les dice que no sabe nada de nada Pero Yuri le muestra la evidencia Ya lo tienen contra las cuerdas Así que el tipo empieza a cantar como un periquito El tipo empieza a decir un conjunto de cosas Pero a Yuri no le interesa nada de eso Así que le pregunta por un agente en específico Le pregunta ¿Qué sabe sobre Twilight? ¡Santo Dios! Yuri dice que llevan años tratando de cazar a Twilight Ya que él es el enemigo número uno de la policía secreta ¡Santo Dios! ¡Qué pequeño es el mundo! Por supuestísimo que Yuri no tiene ni perra idea de que Yuri es un monstruo Ni muchísimo menos que trabaja para la policía secreta Ese mismo día Yuri llega a la casa Y le dice a Lloyd que tienen un pequeño problemita Resulta que su hermanito Yuri quiere venir a visitarla hoy ¡Por un demonio lo que faltaba! Así que Lloyd saca su tapadera y decora la casa completita Para que Yuri no sospeche que es un matrimonio falso Y en cuanto a Yuri pues... ¡Santo Dios! ¿Quién imaginaría que este loco acaba de torturar a un tipo hace unas horas? Mientras Yuri va caminando por la calle Se pregunta por qué rayos Yor no le habrá informado nada sobre su matrimonio Así que comienza a sospechar lo peor Piensa que quizás no se lo dijo Porque Lloyd la está maltratando Y dice que si descubre que Lloyd es un mal sujeto Lo hará puré de papas ¡Ay Yuri! No tienes ni idea, chico Yuri por fin termina llegando a la casa Y se presenta junto con Lloyd Evidentemente Lloyd también tiene la guardia bien alta Ya que Yuri bajo ningún motivo Puede sospechar de que su matrimonio con Yor es falso Aparte nada más entrar Le pregunta que por qué rayos No le informó sobre que ella se había casado hace un año No pues Yuri tiene razón Yuri es la misma pregunta Esa es una mentira bien difícil de tapar Antes de que Yuri llegara Lloyd le dijo a Yor Que por qué no le decían la verdad a Yuri Que ambos se habían casado Por simple conveniencia Pero frename el carrito papi Yor le dice que ni loca Yuri es un chico muy porque muy sensible Que si se entera de que Yor se casó sin estar enamorada Nunca se lo podría perdonar Pero Yor le dice que esté tranquilo Ella sabe lo que le dirá a Yuri cuando lo vea Y cuando Yuri le hace la pregunta La respuesta que Yor le da Es que no le contó sobre su matrimonio Porque a ella se le olvidó Esta Yor es única Miren la cara de Lloyd Y aunque te suene como la locura más grande del mundo Yuri se come el cuento por completo Y no, 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 no No está fingiendo De verdad que se atragó todo el cuento Pero de todas formas Yuri aún tiene la guardia bien alta con Lloyd Lloyd trata de ser amable Pero loco Yuri empieza a hacer un interrogatorio a Lloyd Le dice que dónde se conocieron Cuántas citas tuvieron Cómo se llama la abuelita de Yor Etcétera, etcétera Una completa locura Y como Lloyd le contesta todo Yuri comienza a beber como un loco Sí, sí Sé que esto parece una locura Pero lo hace porque no es capaz de aceptar Que Lloyd sea el esposo perfecto Pero otro que también tiene la guardia bien alta Es Lloyd Lloyd le pidió a Frankie que investigara a Yuri Y verán Y no es como que Lloyd tenga toda la información bien clara Pero todo apunta a que Yuri Trabaja para la policía secreta El enemigo número uno de Wise Santo Dios El Lloyd es un completo genio Lo averiguó así bien facilito Pero deduce que Yor No sabe absolutamente nada al respecto Dejando eso de lado Yuri le dice que nunca aceptará a Lloyd Como a su cuñado De pronto nos llega un pequeño flashback del pasado Resulta que Yuri Es lo que es hoy en día Gracias a Yor Yor desde siempre Oh, demonio chica Yor comenzó su otra chamba de asesina Y desde entonces ha tratado de sacar a Yuri adelante Tanto Dios Yor De pronto sin querer Las manos de Yor y de Lloyd se terminan tocando Y sienten muchísima vergüenza Pero Oh, 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 oh Esto activa la alerta de Yuri Y empieza a sospechar Que es un matrimonio falso Pero ese no es todo el problema Le dice que si de verdad están casados Entonces quiere que ellos Se den un beso para probarlo ¿Qué? ¿Qué? Y loco Para salvar la misión Lloyd planea besar a Yor Y Yor está súper Pero que súper Pero que súper Nerviosa Así que para tomar valor Se toma un traguito de vino Diablo señorita Ay, está Yor Y Yor ya está bien Pero que bien borrachita Y está Pero puntito de besar a Lloyd Pero al ver que Yor Si está dispuesto a hacerlo Yuri se abalanza para detenerla Y verán Aquí ocurre algo Bien Loco Lloyd está tan nerviosa Que de los nervios Le afloja una cachetada a Lloyd Pero Lloyd la esquiva Y le termina partiendo La jeta a Yuri Por el amor de Cristo Yuri dice que él mide Su derrota ante Lloyd Él puede ser el marido de Yor Pero aún así Él nunca lo reconocerá Como su cuñado Chico, ¿qué estás diciendo? Acaban de partirte la cabeza ¿Quieres bajarle a tu guardia Por dos segundos? Así que decide retirarse Pero antes de irse Le dice a Lloyd Que si le hace algo a Yor Él lo va a moler a golpes Ya cuando el loquito del Sharingan se va Yor se disculpa con Lloyd Por todo el alboroto ¿Alboroto? ¿Alboroto? Lo que casi le partes el cuello A tu hermanito Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? A la mañana siguiente Cuando Anya por fin se despierta Lee los pensamientos de Lloyd Y es así como Anya Se entera que Yuri Trabaja para la policía secreta Pero ella no tiene ni idea De qué es Anya es el mejor personaje De todo el anime Y ese no es todo el problema Lloyd comienza a sospechar de Yor Dice que qué tal Que ella sí sepa Que Yuri trabaja para la policía Y solo se está acercando a él Para desenmascararlo Como el agente Twilight Y por supuestísimo Que todo esto es escuchado por Anya Pobre Anya Va a parar en locas Y sigue con estos giros argumentales Así que Lloyd Para asegurarse De que sí puede confiar en Yor Le pone un microfonito En el cuello Para estar seguro Y continúa con su día normalito Volviendo con Yuri A la mañana siguiente Va a su trabajo Y le pregunta ¿Qué diablos le pasó? Se ve como que lo molieron a golpes Pues más o menos Este tipo con cicatriz Le pregunta que qué tal Le parece el esposo de su hermana Y Yuri dice Que parece ser un buen sujeto Por el amor de Cristo Yuri ¿Quieres calmarte? Y verá Aquí ocurre una situación Mucho Pero mucho más complicada Luego de la situación Del beso de ayer Yor Comienza a pensar Que ella quizás No es una buena esposa Para Lloyd Aparte de que Bueno Yor Yor es adorable Saben Pero Si Existe este pequeño problema La chica cocina pésimo Y me refiero a la verdad Pésimo Es decir Miren eso ¿Quién se comería esa cosa? Dejando a su delado El jefe de Yor Le pide que lleve una carta Al correo Mientras que Lloyd La está observando Y mira que el diablo Nunca duerme Porque cuando ella Sale a llevar esa carta Se termina topando Con la policía secreta Por un demonio Lo que faltaba Pero canijo Son Lloyd y Frankie Se vistieron como policías Para tratar de sacar La información a Yor Comienzan a extorsionarla Y a decirle Que ella es una espía Y le tiran Un enorme gancho a Yor Le dicen que la policía No molesta a familiares De otros policías secretos Y este es un gancho perfecto Porque si Yor sabe Que Yuri trabaja Como policía Entonces las sospechas De Lloyd Quedarán confirmadas Pero Yor les dice Que ella no es ninguna espía Frankie trata De pasarse de listo Pero ¡Diablos! ¡Esta chica es increíble! Como ya no sospechan Nada de Yor Les dice que cometieron Un error Y se disculpan con ella ¿Disculpa? ¿Disculpa? ¡La loquesta casi le parta El brazo a Frankie! Ya cuando Yor se va Frankie dice que no hay duda Yor no tiene ni perra idea De que Yuri trabaja Para la policía secreta Pero aparte Franklin Le pregunta a Twilight Que qué le está pasando Él no puede confiar en nadie Es decir ¡No mames loco! Él es Twilight El espía número uno de Waze Ya más tardecito Lloyd y Yor Se terminan topando de nuevo Y Lloyd le termina Quitando el microfonito Y cierra para siempre Tú sospechas De que Yor Lo está investigando Pues... No, no te está investigando Pero tu esposa falsa Es una asesina a sueldo ¡Loco! ¡Date cuenta! Mientras tanto En el colegio Eden Está ocurriendo Una pequeña situación Resulta que Donovan Desmond En realidad Tiene a dos hijos El menor Demian Desmond Y uno mayor Resulta que el hermano mayor De Demian Ya es un escolar imperial Y consiguió Sus ocho estelas A un ritmo muy Para que muy rápido Y el pobrecito Demian Vive bajo la sombra De su hermano mayor Pero sus amigos Le dicen que tranquilo Él se convertirá Muy pronto En un escolar imperial Y mira qué cosas Dentro de poco Habrá un pequeño Torneo de quemados Y se corre el rumor De que al mejor jugador De ese torneo Se le concederá Una estela ¡Oh! ¡Mira qué oportuno! El rumor corre tanto Que termina llegando A los oídos de Anya Así que Anya Se lo termina contando A Lloyd Pero a fin de cuentas Solo es un rumor Así que Lloyd No le termina Prestando mucha atención Sin embargo George dice Que va a ayudar a Anya A entrenar como una loca Y es así como empieza En un epiquísimo entrenamiento Aunque bueno La pobrecita Anya Casi que se me muere Y aquí está la situación El entrenamiento De George Es muy Pero que muy Pero que muy Estricto La pobre Anya Apenas y continúa Respirando De veras que la pobre Anya Si se ha esforzado muchísimo Y por fin Llega el día del partido Se ata una cintita Como Rambo en la cabeza Y está lista Para la batalla ¡Anya cuánto te amo! Anya se termina Topando con Demian Y sin querer queriendo Le termina leyendo la mente Demian está Desesperadísimo Por conseguir una estela Ya que si no se vuelve un escolar imperial Su papá nunca le hará caso Por el amor de Dios Chico Eso sí que es triste Quien supervisará esta actividad Es Harry el Bigotón Y él Da por iniciado el torneo de quemados Entre la clase 3 Y la clase 4 Demian tiene el balón Pero aquí ocurre un pequeño inconveniente Resulta que antes del partido Sus amigos le consiguieron información Sobre el mejor jugador de la clase 4 Así que si Demian quiere conseguir esa estela Tendrá que enfrentarse contra él Y el mejor jugador de la clase 4 Es este inmenso mastodonte Llamado Bill Watkins Y no, 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 no No me lo van a creer Resulta que esta nevera con patas Solamente tiene 6 años ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Santo Dios ¿Y con qué te alimentan? Chico ¿Con esteroides para caballos? Resulta que Bill Es un completo atleta de élite A su corta edad Ha ganado todos y cada uno De los torneos de deportes En los que ha participado Y santo Cristo El tipo tiene un cañón por brazo Eliminó a 4 personas De un solo disparo Eh, sí Demian Verás Solo hay una cosa Que puedes hacer ahora Chico Corre perra Corre Pero esto no fue un tiro de suerte Resulta que Bill Ha entrenado como una bestia Todas y cada una de las noches Además de que su padre le Santo Dios ¿Es Bison? Por el amor de Cristo Si es Bison Su padre le encomendó Conseguir estelas Y convertirse en un escolar imperial Becky dice que ella eliminará a Bill Pero Demonio chica Demian salta sobre sus dos amigos Y dispara Pero es inútil Bill termina retirando a más chicos Lanzan un segundo ataque Pero también es lo mismo Bill ya está harto Así que lanza su lanzamiento más poderoso ¡Y santo Cristo! El dientón salta al frente para poder salvar a Demian ¡A la madre! ¡Le partieron la cara! ¡Ese sí es un verdadero amigo! ¡Pero diablo! También termina sacando al otro amigo de Demian Ya solo quedan él y Anya Pero aquí ocurre una situación Como Anya puede leer los pensamientos de Bill Ella sabe perfectamente hacia dónde irá la pelota Por lo que esquiva los ataques de Bill bien facilitos ¡Hasta que por fin puedes brillar, mi niña! Le devuelven el balón a Bill, pero es lo mismo No importa cuándo lo intente Anya está esquivando todos y cada uno de sus disparos Y el pobrecito Bill comienza a frustrarse muchísimo ¡Anya, cuánto te amo! ¡Pero diablos! Anya se termina tropezando Y Bill aprovecha este descuido para atacarla ¡Y no me lo van a creer! Demian detuvo el disparo ¿Qué? ¿Qué? Pero como la pelota se le cae, termina siendo eliminado también Anya es la última sobreviviente de la clase 3 Así que decide utilizar el super lanzamiento que le enseñó George Anya se prepara y hace su lanzamiento más poderoso Pero, pues... ¿Es en serio? Bill aprovecha y elimina a Anya bien facilito ¡Rayos, Anya! Pudiste haber sido una heroína, chica Demian le pregunta qué carayos fue eso Pero bueno, a fin de cuentas Bill tampoco ganó una estela Ya que los rumores a final de cuentas fueron eso ¡Solo rumores! Por este tipo de actividades, no se conceden estelas en el colegio En otro asunto, a Lloyd le termina llegando la primera boleta de calificaciones de Anya Y... pues... Ustedes ya saben ¡La chica es un rotundo fracaso! Recordemos que Lloyd ahora se está pegando al plan A Que es transformar a Anya en una escolar imperial Para poder conocer a Donovan Desmond Así que se pone a estudiar junto con ella Sin embargo, Anya tiene otro plan en mente Lo que hará será averiguar en qué materia es buena cada uno de sus amigos Y así poder leer sus mentes para pasar los exámenes ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta Anya es una genio! Lloyd averiguó que lo académico No es lo único con lo que un estudiante puede ganar una estela Así que trata de ver cuál es el talento de Anya Prueban con gimnasia, pero Anya es un inútil Prueban con arte, pero Anya es pésima Prueban con música, pero la chica es un desastre ¡Santo Dios! La pobre Anya se anda bien tontita Así que como Anya no es buena para nada Nada, pero nada, nadita Termina por optar por el otro tipo de estela Así que termina llevando a Anya hasta un centro terapéutico Y suena como un buen plan, ¿eh? Sí, sí, un buen plan Excepto por un problemita Evidentemente la chica está haciendo un completo desastre Detrás de otro desastre Detrás de otro desastre Y detrás de otro desastre Ya no le tiene ni paciencia a la pobre chica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Anya! Así que la termina corriendo En otro asunto, en este centro terapéutico Hay un chico que anda en muletas Que mientras probaba el agua de la piscina Se terminó cayendo dentro de ella ¡No! 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 La única que puede escucharlo es Anya Ya que logra leer sus pensamientos Pero no tiene ninguna manera lógica De cómo explicarle esto a Lloyd Así que la loquita por medio instinto Corre hacia la piscina Lloyd no entiende qué rayos pasa Pero decide seguirla Anya termina saltando a la piscina Sin pensarlo dos veces El único problema es ¡Que la loquita tampoco sabe nadar! Pero gracias a Diosito Santo Lloyd los termina rescatando a ambos ¡Santo Dios! ¡Anya le salvaste la vida a ese chico! ¡Me siento súper orgulloso de ti, mi niña! Lloyd felicita a Anya Y le dice que hizo un excelente trabajo Salvándole la vida a este chico ¡Y ¡Oh, sorpresa, perros! Gracias a esta acción Anya termina recibiendo su primera estela ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En tu cara, Demian! Gracias a esta estela Anna se convierte en la chica más popular de la clase Y George y Lloyd Están súper pero súper orgullosos de ella Más tarde Twilight disfrazado de este viejito Y Sylvia disfrazado de esta señora Felicitan a Twilight por la estela de Anya Y le preguntan que si no existe una manera De acelerar su contacto con Demian Desmond Ya que la agencia necesita con urgencia Que él empiece a hacer contacto con el objetivo Pero Lloyd le dice que apresurar las cosas Podría levantar sospechas Sin embargo él confía en que Anya lo logrará Y hablando de Anya Se convirtió en una condenada celebridad Todo mundo quiere ser su amigo Gracias a esa estela Así que Anya piensa Que quizás el plan B No está muerto después de todo Ella puede tratar de hacerse amiga de Demian Para así ayudar a Lloyd Pero Demian sigue igual de patán que siempre ¡Ja, ja, 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 ja! Y aunque toda la escuela admira a Anya Su propia clase, la clase 3 Empezan a decir cosas muy Pero que muy feas de Anya Cosas como de que ella misma Fue quien empujó al chico a la piscina Para poder rescatarlo ¡Jesucristo! Niña, lávese la boca Demian escucha esto y les dice a todo el mundo que se callen Si Anya consiguió esa estela Fue porque ella se la ganó con sus propios méritos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira que salió a defenderte, Anya! Además de que Becky le dice a Anya Que cuál será el premio que ella pedirá por su estela Después de todo, ganarse una estela Es un tremendísimo honor Así que Becky le mete en la cabeza a Anya Que ella debe pedirle un regalo a Lloyd y a George En su caso, el premio que más le ha encantado a Becky Fue un perrito que le pide a sus padres Anya le pregunta a Demian que si él tiene un perro Y resulta que sí Así que Anya crea el plan C Conseguir un perrito para acercarse a Demian Que Demian le invite a su casa Y así Lloyd conozca a Desmond Y poder salvar el mundo ¡Santo Dios! ¡Qué imaginación tiene esta niña! Así que cuando Anya llega a casa Le pide un perrito a Lloyd Lloyd piensa que un perro grandote podría servir para proteger la casa Sin embargo, George piensa que un perro grande Haría añicos con la pobre Anya George, ¿qué pasa contigo, chica? Lloyd le dice que sí Que en ese caso, él le complacerá con un perrito Al otro día, Anya está loquísimamente emocionada Y eso es porque hoy es un día muy, porque es muy importante A Anya le van a cumplir su recompensa por ganar esa estela Le darán a su perrito Así que la familia se dirige a la tienda de mascotas Para conseguir un perrito para la pequeña Anya El único problema es... ¡Por el amor de Cristo! ¡Son adorables! Mentiras son todas mentiras Ok, sí Sí están bien tenebrosos Lo cierto es que esto es una fachada Esta tienda de mascotas es de perros de la agencia Por lo que todos y cada uno de estos perros Están entrenados por weys Y Anya dice que no le gustan ninguno No, y no la culpo ¡Miren esa cara! ¡Me da miedo que él duerma en la cama y yo duerme en el piso! Cuando de pronto a Lloyd lo llaman para una nueva misión ¡Santo Dios, dejen al hombre en paz! ¡Lo van a terminar matando de tanto trabajo! El viejito que lo llama se lo termina llevando hacia el cuartel general Resulta que una pequeña situación se les ha salido de control Un grupo de criminales están ideando un plan para eliminar al primer ministro La agencia logró arrestar a uno de ellos Trataron de interrogarlo pero no les quiere decir ni la hora Así que le piden a Lloyd que por favor vaya y lo interrogue El criminal resulta ser este chico Silvia entra en la habitación y dice que no hace falta que diga nada Ya que ellos atraparon a su líder Cuando el chico se está saliendo se termina topando con el otro compañero ¡Y diablos! El otro loquito enloquece y comienza a cantar como un periquito Dice que él es el culpable Él es el cerebro de toda la operación ¡Santo Dios! ¡Te metieron de lleno en el lodo loco! El otro chico no se lo puede creer Y dice que no es cierto Todo lo que ese loco dijo es mentira Así que decide contarles todo lo que sabe Y agárrense de los pantalones Porque resulta que este chico que se volvió loco En realidad era Twilight ¡A la verde! ¡Todo un maestro del disfraz! ¡Oh, oh, oh, oh! Y vaya que el otro cantó como un periquito Silvia le pregunta que de qué manera planean atacar al primer ministro Y el chico le dice que el plan es hacerlo con perros El plan es atar bombas a los perros Y emboscar al primer ministro ¡Ay, por Dios! ¡Hijos de su... ¡Madre! Silvia y los agentes de Wise comienzan a idear una manera de cómo detenerlos Y hablando de perros En otro asunto totalmente aparte Annie y Joro están viendo perritos Y no solo perritos Hay muchísimos animales más Y Annie está completamente feliz La chica está muy porque muy ansiosa ¡Ja, ja, ja, ja! Te entiendo perfectamente, Annie Pero de pronto caminando por la calle ¡Mira a este perrote enorme! Annie se percata de que el perrito le lanza una mirada súper triste Así que esto le llama muchísimo la atención La chica está loca por ir a verlo Pero sabe que si le pregunta a York Probablemente le diga que no Así que decide escapársele e ir a buscar al perrito ella sola Y cuando Annie abre la puerta ¡Oh, cielos! Hay muchísimos perritos aquí Y no solo ellos, resulta que aquí también hay más personas Así es, mis niños Estos perritos son los perros bombas del plan para acabar con el primer ministro ¡No! 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 Ania termina escuchando la conversación Y para colmo termina siendo descubierta ¡Diablos, Ania! ¡No te quedes parada ahí! ¡Corre, perra! ¡Corre! A Ania la terminan atrapando Y el líder de los Diabolicotes dice que hay que encargarse de ella ¿Qué? ¿Qué? ¡Brother! ¡Es una niña! ¡Por el amor de Dios! ¡Cálmate! ¡Santa madre! El perrito blanco molde su cuerda y se dispone a proteger a Ania En cuanto a Jor, está buscando a Ania como una loca Pero no logra encontrarla Y muchachos, se los estoy diciendo en serio De verdad, como una loca La tipa se sube al techo para buscarla Y como no logra encontrarla, siente miedo de que se la hayan llevado Y en cuanto a Lloyd, él y los agentes de Wise están buscando a los criminales Pero no logran dar con ellos Es aquí cuando Sylvia le cuenta algo bien interesante a Lloyd Dice que los perros de los criminales no son simples perros Resulta que hace muchísimos años El gobierno de Westania sacó un proyecto llamado el Proyecto Apple Un proyecto que buscaba mediante experimentos Elevar la inteligencia de los animales Pero por problemas en el gobierno El Proyecto Apple fue cancelado a su totalidad Y eso solo significa una cosa Así es, mis niños Todo parece indicar que el perrito blanco Pertenecía al Proyecto Apple Y agárrese de los pantalones porque eso no es lo más loco No tengo ni perdida de cómo Pero de alguna extraña manera Anya puede ver visiones del perrito ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sí, así como me oyeron El perrito le deja saber que el teléfono sonará dentro de poco El perrito le deja saber que el teléfono sonará dentro de poco ¿Y santo crees? Así sucede El perrito aprovecha la distracción para tomar a Anya Y salen corriendo como locos de aquí ¡Corre perra, corre! Aunque bueno, en este caso sería más apropiado ¡Corre perro, corre! Anya no se lo puede creer Este perrito es un vidente Todo parece indicar que puede ver pequeñísimos fragmentos del futuro Santa María, esto ya se puso bien loco George termina viendo a Anya encima del perro Anya le dice al perrito que corre hacia la policía El único problemita es Que el perro solamente está corriendo en círculos como un idiota Y es por esto que se termina cansando Los malos terminan atrapando a Anya Y están a punto de hacerle daño Pero... ¡Terrible error, mi rey! ¡Es George! ¡George le parte el cuello de una patada! Y dice que nadie le pondrá ni un solo dedo encima a Anya ¡Santo Cristo! A eso le llamo yo una mamaluchona Eh... Sí, señor malvado Verá... No lo conozco, pero... Le voy a dar un consejo ¡Corre perra, corre! El malote envía a los perros a atacar a George ¡No culpo al perrito! Yo haría exactamente lo mismo El criminal terminó lleno del miedo Y de alguna manera El perrito le cuenta sobre las bombas a Anya Y Anya se lo termina contando a George Pero como ella no logra ver ninguna bomba Cree que Anya solamente está jugando Anya se disculpa con George Y le dice que lamenta muchísimo haberse ido sin permiso ¿Lo lamentas? Mi niña casi te rompen el cuellito ¡Te salvaste de purito milagro! De no haber sido por Firulais estarías frita De pronto Anya recibe otra visión del perrito Es una visión de la familia Pero de pronto Lloyd desaparece Y no solo eso Según la visión del perrito Lloyd se va a morir ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad ¡Santo divino niño! Anya comienza a entrar en pánico Y le dice a George Que lo lamenta muchísimo Pero que hay algo que tiene que hacer Así que Anya se lo termina fugado de nuevo George No quiero criticarte como mamá Pero... ¡La niña ya se te ha escapado dos veces! A ver si le metes un poquito más de ganas La verdad Las cosas como son La única pista que tiene Wise Es que los criminales Se están desplazando en camionetas blancas Y gracias a esa información Terminan capturando a una parte de los criminales Pero todavía el líder sigue suelto Por cierto no lo había comentado Pero el nombre de esta cucaracha Es Kate Kepler Sylvia termina interrogando a los que capturaron Y les dice que le digan dónde está Kate Y... bueno... Decir que les digan es muy bonito Porque lo cierto es que Sylvia los amenaza Para que se los diga ¡Diablo señorita! Y hablando de cucarachas Kate se va a escondiendo Y equipa a un perrito con una de las bombas ¿Cómo puedes tener corazón Para hacer esto miserable? Y a pesar de que su plan se está desplomando El loco aún así decide continuar con el plan Lloyd y los agentes de Wise Aún están buscando a ese miserable En cuanto a Anya y el perrito Terminan llegando a la plaza En la que se supone que Lloyd morirá Y... Pobre perrito Se le va a salir el alma Anya recuerda que el reloj sonó cuando la bomba explotó Y trata de leerla ahora El único problemita es Que Anya no tiene idea de cómo leerla Está siempre Siempre ¡Anya es un personajeazo! ¡Y santo cristo! Anya se termina topando con Kate El loco colocó una bomba en la puerta de su escondite ¡Es una trampa! Ahora todo tiene sentido Y esa es la explosión en la que se supone que Lloyd morirá ¡Como eres un completo infeliz Kate! Anya se está volviendo loca Sabe que no le queda muchísimo tiempo Así que sube como loca hasta el último piso Y se termina topando con la puerta Anya trata de abrirla Pero el perrito la detiene ¡Pero, pero, pero por el amor de Dios, Anya! Si hay una bomba detrás de la puerta ¿Por qué quieres abrirla? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Anya se termina colando por un agujero Y se termina topando con la bomba Así que decide desactivarla El único problemita es Que la chica no tiene ni perra idea de cómo desactivar una bomba Lo sospeché desde un principio Cuando los agentes de Wise llegan al escondite Ven que en la puerta hay algo pintado Es una nota dejada por Anya El reloj termina marcando a las 5 Y gracias a Diosito Santo No terminó pasando nada ¡Anya lo logró! ¡Salvó a Lloyd! Siempre creí en ti, mi pequeña Anya Gracias al mensaje de Anya Lloyd terminó identificando que había una bomba detrás de la puerta Como el primer ministro está corriendo peligro Se le asigna un cuerpo de seguridad Y no me van a creer quién está en ese cuerpo de seguridad ¡Es Churi! El ministro por cuestiones de seguridad Termina tomando su propio auto Pero... ¡No se me dejen engañar! Este es Lloyd Le robó su traje al primer ministro Para terminar engañando a Kate Y funciona Kate se comió la trampa por completo Todos los agentes de Wise están metidos en esto Comienzan a disparar al auto de Kate ¡Pero Jesucristo! El loco les lanza una granada ¿Pero cómo diablo? ¿De dónde sacas tantos explosivos? ¿Del sicilisco? Es un misterio Muy misterioso Kate continúa siguiendo a Lloyd Y está impresionadísimo Con la condición física del primer ministro ¡Ja ja 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 ja! Y no lo culpo ¿Quién no lo estaría? Kate suelta a su perro Para llevar a cabo el plan Lloyd, como todo caballero que se respeta Le pide disculpas al perrito Dice que nada de esto es su culpa Pero él tiene que hacer lo que tiene que hacer ¡Diablos! El perrito termina mordiendo a Loi Kate aprovecha y detona la bomba ¡Pero oh Cristo! La bomba estalla en el río ¡Santo Cristianito Ronaldo! Loi le salvó la vida al perrito Le quitó la bomba antes de que ese infeliz la detonara ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¡Oh! Eres mi condenado héroe Loi Kate sale corriendo como un loco al ver que el plan falló El único problemita es Que se termina topando con Jor Y como Jor lo recuerda por secuestrar a Aña ¡Datiene el auto con una patada! ¡Por el amor de Dios, mujer! ¿Con qué rayos se desayunará esta loca? Kate termina siendo detenido Y por mera coincidencia Los tres se terminan reuniendo de nuevo Sí, así de casualidad Las chicas le cuentan todo lo que pasó a Loi Y Aña le dice que está bien Gracias a que este perrito la protegió ¿Te... te protegió? ¿Te protegió? ¡Niña malagradecida! Gracias a este perrito sigues respirando Loi no es tonto Sabe que este perrito es del proyecto Apple Y es demasiado peligroso tenerlo con ellos Así que le da una señal a Silvia para que se lo lleve La loca se disfraza de agente secreto Y les dice que quiere llevarse a ese perro Ya que él forma parte del caso del primer ministro Pero fíjese que no se va a poder Aña les dice que ella quiere quedarse con este perrito Loi le dice que no sea una niña berrinchuda Pero Aña lo amenaza con no ir más al colegio Si no se lo queda ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira qué astuta me salió la Aña! Silvia termina aceptando Dice que Aña puede quedarse con el perrito Le dice en secreto a Loi Que la prioridad es la operación Streaks Así que mantener a Aña contenta Técnicamente es fundamental para la operación Pero le dice a Aña que solo por esta noche Se llevará al perrito para asegurarse de que esté bien Y que ya mañana por la mañana se lo terminará devolviendo ¡Santo Dios! Estoy impresionado Aña hizo su primer berrinche Y se salió por completo con la suya Esta niña es increíble A la mañana siguiente a Aña le terminan entregando a su perrito Y Aña está súper feliz Y mis niños Busquen los pañuelos Porque estoy por contarles el pasado oscuro de nuestro peludito Resulta que en el proyecto Apple Trataban al pobre perrito como basura Él solo era un saco de pulgas de experimentos Le causaba muchísimo dolor a cada instante Todo con tal de que los experimentos salieran bien ¡Oh pobrecito! ¡Has pasado por tanto! Pero Aña le dice que tranquilo Él aquí será completamente feliz Aña está emocionadísima Cree que con su nuevo perrito Será facilísimo acercarse a Demian Aña va al colegio al día siguiente Y le cuenta a Becky sobre su nuevo perrito Y Becky se emociona muchísimo al escucharlo Aña dice que esto es perfecto Su perrito se puede conseguirle amigos Así que sale como una loca a contárselo a Demian El pequeño problemita es Que a Demian no le importa un pepino Pero tragándose un poquito su orgullo Demian le pregunta que como se llama su perrito Y Aña le dice que su perrito Se llama Perrito Demonios Aña ¿Es en serio? Aña decide que al llegar a casa Le pondrá un nombre a su perrito Y luego de pasar toda una tarde jugando juntos Dice que sus patitas le recuerdan a Bonman Su espía favorito Así que el nombre que decide ponerle Es Bon Oh, miren que bonito se ve con su moñito Y Aña y Bon pasan muchísimo tiempo juntos De hecho Pasan demasiado tiempo juntos Niña Al menos déjalo hacer sus cosas en paz Unos días más tarde George termina llegando un poquito tarde a casa Y Lloyd se percata de que tiene sus manos cortadas Y aparte tiene una mirada bien macabra Y no solo Lloyd El perrito le deja ver a Aña Que George está frustrada por algo Y tienes razón Al día siguiente George lleva una bolsa ensangrentada Y termina yendo a la casa De la rubita diabolicona ¡Ay, por el amor de Dios, George! Pero lo cierto es que Ella no está aquí para torcerle el cuello Ella vino aquí Ya que quiere aprender a cocinar ¿Qué? ¿Qué? Resulta que como George cocina del asco Quiere aprender a cocinar para Lloyd y para Aña ¡Oh, eso es muy tierno, George! Y como Dominic es un poquito floja Le dice que Camila es muy buena cocinando Así que ella ha estado viniendo aquí para aprender a cocinar Esa es la razón por la que ella ha estado llegando con las manos cortadas A las clases de cocina también se termina uniendo Yuri ¿Qué por qué? Pues 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 honestamente no tengo idea, loco Al parecer quiso venir o algo así El único problemita es ¡Que George es un asco en la cocina! Lo siento, George Pero esa es la verdad y lo sabes La pobre chica es un completo asco en la cocina Pero ella de verdad desde el fondo de su corazón Quiere aprender a cocinar Camila se enternece y decide ayudarla Y George termina siendo su primer plato Pero Pues Santo Cristianito Ronaldo ¿Qué es eso? El único que tiene los huevos para probarlo es Yuri Y literalmente llorando le dice que sabe delicioso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo eres un lambebotas! Camila y Dominic también lo prueban Y casi les termina dando un infarto ¡Ja, ja, ja, ja! No importa lo que George haga Siempre termina arruinándolo El único que es capaz de comer su comida es Yuri Aunque bueno, tiene su lógica porque El pobre loco creció comiendo su comida Camila le pregunta que si no hay un platillo de su mamá Que ella recuerde que le gustara Yuri recuerda que su mamá hacía un muy delicioso estofado Así que Camila decide intentar con eso George hace el estofado Y Camila se arma de valor para probarlo ¡Y sorpresa! El estofado sabe delicioso George por fin logró hacer una comida que no mate a la gente Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró George termina regresando a su casa Y le dice a Lloyd que no se preocupe Ella cocinará la cena Y los chicos se asustan muchísimo Jor les cocina el estofado Y ambos están muy asustados de probarlo Pero cuando lo hacen está súper delicioso Les dicen a Jor que está buenísimo Jor no se lo puede creer Ella siempre sintió que esta familia solo era un camuflaje de su otro trabajo Pero algo dentro de ella se siente muy pero que muy feliz De que a Loidiana le gustara su comida Oh Jor, me siento tan feliz por ti chica Además de que la loquita hizo un postre Pero ese sí que termina sabiendo horrible Bueno, déjale paciencia, al menos hizo bien el estofado En otro asunto Frankie termina reuniéndose con Loid Para un asunto de suma importancia Y ese asunto es que él está enamorado Déjame ver si entiendo Llamaste a uno de los espías más importantes de todo el mundo Que por cierto, está llevando a cabo la condenada Operación Strix Operación que si sale mal Todo va a terminar estallando en una guerra que acabará con todo ¿Y tú lo llamas para decirle que estás enamorado? No contaban con mi astucia Frankie quiere que lo ayude a conquistar a una chica Ya que, pues... Sí... ¿Cómo lo digo? Sin que suene ni diente Ah, sí... ¡Frankie es un soquete! Así que Loid ayuda a Frankie Enseñándole cómo tiene que comportarse Aunque Loid no le tiene mucha fe Frankie termina yendo a ver a la chica Y... Ay, ¿a quién engaño? Estamos hablando de Frankie Por supuestísimo que metió la pata hasta el fondo Frankie deprimido termina yendo a beber para ahogar sus penas Y Loid, como todo buen compañero, lo termina acompañando Eso sí son amigos En las malas y en las peores A la mañana siguiente en el colegio de Edén Anya se termina tupando con Demian Y tiene bien, pero que bien clara cuál es su misión Tiene que conseguir llegar a la casa de Demian Así que se lleva una foto de la familia con Bond Planea enseñarle esa foto a Demian Y con esto que Demian se interesa en conocer a su perrito ¡Un muy buen plan, Anya! ¡Excepto por una cosa! ¡A Demian le importa un pepino! ¡Santo Dios, pobre chica! Pero quien sí que termina viendo la foto familiar Es Becky Y está emperradamente enamorada de Loid ¿Y quién no lo estaría, hermana? ¡Ese tipo es hermosísimo! ¡Nieguemelo! En otro asunto en la clase de manualidades Se le asigna un proyecto por grupos a los estudiantes ¡Y mira qué cosas! Demian y Anya terminan trabajando como pareja Anya se pone manos a la obra Y se los juro, muchachos La chica de verdad le echó ganas Pero es que Anya... A Anya se anda algo, pendeja Y le termina entregando su manualidad a Demian Y... ¿Pero qué? ¿Pero? ¿Pero qué día? ¿Se supone que este es Bond? ¡Santa madre! A mí me parece un perrito que sufrió de un ataque de neumonía En cuanto a Demian, él quiere impresionar a su papá Así que decide hacer un grifo El emblema de la casa de Esmon Piensa que esta es su oportunidad De que su papá se siente orgulloso de él Anya le termina leyendo la mente Y dice que esta es su oportunidad Si Anya ayuda a Desmian a hacer el grifo de la familia de Esmon Demian estará tan contento Que la terminará invitando a su casa Así que Anya le ofrece su ayuda Pero... ¡Es a Anya! ¡Por supuestísimo que metió la pata! Demian termina explotando y gritando a la pobre Anya Y termina siendo regañado por el bigotón Anya se disculpa con Demian Y le termina entregando esto No tengo idea de qué es Es como... Es como un perro con galas Pero... Pero un perro que se enfermó bien fuerte Las figuras terminan siendo analizadas por el comité de arte de la escuela Y aunque le suene como la cosa más tonta de todo el mundo La escultura de Anya terminó ganando ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Se los juro, no tengo idea de cómo No sé, como que los críticos dijeron que la figura proyectaba dolor o algo así Y tiene sentido ¡Miren esa cosa! Se ve como si se estuviese muriendo el pobrecito Demian muy emocionado llama a su casa en la noche Pero le termina contestando a uno de sus mayordomos Demian le pregunta por su papá Pero el mayordomo le dice que no está Así que Demian termina colgando Demian dice que no le importa Pero en el fondo lo cierto es Que al chico le duele muchísimo que su papá nunca le preste atención Eso es tan triste Unos días más tarde Se acerca la temporada de exámenes en el colegio Edén El bigotón les dice que quienes consigan las dos calificaciones más altas Ganarán una estela Pero sin embargo las dos calificaciones más bajas Recibirán una tonitrus Y Ania está súper pero que súper confiada Ya que ha estado estudiando muchísimo Pero... Pues... Por un demonio lo que faltaba ¿Un trece? ¿Sacaste un trece? Lo único que contestaste bien fue tu nombre Demian se burla de ella Ya que él sacó un noventa y uno Ania por dios Solo tenías que leer la mente de este tonto Y verán Tenemos un pequeño problemita aquí En dos semanas serán los exámenes Pero también en dos semanas Habrá luna llena Y si te preguntas el por qué esto es un problema Pues resulta con Tessy bien el caso Que por alguna extrañísima razón Los poderes de Ania no funcionan con la luna llena Cuando se acerca la temporada de luna llena La chica no es capaz de leer la mente de nadie Es decir que durante los exámenes Ania estará completamente frita La única solución que queda es estudiar Y le terminan consiguiendo un tutor a Ania Y ese tutor es... Es Yuri Y por supuestísimo que Yuri Le termina lanzando una mirada de amor y cariño a Ania Aparte de que Lloyd y Yuri todavía se tienen la guardia bien alto Y la única que lo sabe todo es Ania Yuri estudia junto con Ania Pero... Pues... Es Ania La pobre chica no entiende absolutamente nada La única razón por la que él está aquí Es simplemente porque Yuri se lo pidió Pero tras conocer a Ania un rato Yuri se termina dando cuenta de que es una chica muy tierna Pero es que la ternura no es suficiente Es que se los juro familia de verdad Ania es malísima estudiando Yuri se termina dando por vecinos y decide irse ¿Sí? Así tal cual Dejó a la pobre chica en el aire Ania comienza a pensar en que necesita esforzarse un poco más Si hubiese sabido cómo verla ahora O cómo desactivar una bomba Pudo haber ayudado muchísimo a Lloyd Así que decide esforzarse más en estudiar Ah... Sí, Ania Muy bueno Pero no te lo tomes tan personal, eh Ni siquiera yo tengo peor idea de cómo se desactiva una bomba Como Lloyd sabe que Ania Pues... Pues es Ania Decide infiltrarse en el colegio y altera su examen Wow, 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 wow Santos cielos, Lloyd Qué vergüenza Esa fe le tienes a tu hija Ah, quién engaño Loco, si no alteras esa calificación están fritos Lloyd se disfraza de un maestro y decide infiltrarse en el colegio Pero se termina tupando con otro tipo bien sospechoso Y mira qué graciosa que es la vida El nombre de este tipo es Daybreak Y resulta que él también es un espía ¿Qué? ¿Qué? Y lo contrataron para robar dos exámenes y cambiar la calificación Y la razón por la que este pelmazo se llama Daybreak Es para hacer entender que es mejor que Twilight Claro, campeón Por supuesto que sí Y mira, Daybreak será una espía y todo lo que tú quieras, pero... Es una espía de cuarta Lloyd no puede creerse lo estúpido que hace este tipo El loco no tiene ni una pizca de sutileza Y Twilight, para que no lo descubran a él también Termina cubriendo todo su desastre Y no, 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 lo estoy diciendo muy en serio El tipo es un completo fracaso Termina rompiendo una estatua Y la seguridad del colegio lo descubre Así que le piden una identificación Y le dice que si no tiene una tendrá que llamar a la policía Perro negativo, perro Como Lloyd no quiere que llamen a la policía Le dice a Daybreak que se le cayó su identificación Pero es que Daybreak es tan imbécil Que le dice que no Que a él no se le ha caído nada Chicos, tú no eras exactamente el más inteligente de la clase, ¿verdad? Para no hacerles el cuento largo Daybreak termina alterando las calificaciones de dos estudiantes Pero no son dos estudiantes cualquiera Se trata de los mismísimos hijos de Desmond Pero Lloyd se da cuenta de algo interesante Alteraron el examen de los Desmond Pero lo hicieron para que reprobaran Al parecer alguien del exterior Quería que los hijos de Desmond Salieran fritos en el examen Por suerte para ellos Lloyd lo termina corrigiendo Y se termina topando con el examen de Anya Y aunque le suene como la locura más grande del mundo Lloyd decide no alterar el examen Y esa razón es Porque Anya terminó pasando con sus propios méritos No consiguió ninguna estela Pero... Al menos tampoco consiguió una tónitrus Que viniendo de Anya eso es mucho decir, ¿eh? Y como Lloyd salvó a los Desmons Terminan despidiendo a Daybreak Por no cumplir con su misión Chico, mira Quizás no lo entiendas ahora Pero... Pero Lloyd te hizo un favor Dedícate a otra cosa El espionaje no es lo tuyo, hermano La verdad, las cosas como son Nos llega un pequeño flashback del mes pasado Al parecer la empresa farmacéutica Gloman Tendrá que dejar de existir por el grupo Desmond Y toda esta conversación Es escuchada por el hijo del director Mientras tanto en el colegio de En Los chicos están limpiando el colegio Ah, no tengo idea Puede ser un colegio de alta clase Y lo que tú quieras Pero... ¿No tienen para contratar intendentes? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando un chico pasa cerca de Anya y... ¡Ay, Dios! ¿Qué cara me lleva este loco? Anya le lee los pensamientos a este loco Y mira qué cosas Resulta que fue este cara de papaya Quien contrató a Daybreak Para alterar el examen de Demian Y no, 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 no No solo eso Este tipo está dispuesto a hacer lo que sea Con tal de que saquen a Demian del colegio Así que le termina tendiendo una trampa ¡Santo Dios! El loco deja caer un cigarro usado en el suelo Y llama al profesor para acusar a Demian Pero Demian le dice que de qué diablos habla ¡Eso no es de él! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero es que este tipo es una víbora venenosa Así que se pega a sí mismo Para culpar también a Demian ¡Hijo de tú! El maestro les pregunta que qué rayos pasa ¡Demian está completamente frito! ¡Pero un momentito! Anya dice que Demian no hizo nada malo Ella lo vio todo Y es gracias al testimonio de Anya Que el profesor decide dejar esto así ¡Santo Dios! Te salvaste por los pelos, loco Demian le pregunta a este infeliz Que cuál es su condenado problema Y aquí les voy a dar datos, chicos El nombre de este chico es George Glumann Y él es el hijo del presidente del grupo farmacéutico Glumann El grupo farmacéutico Que lamentablemente se terminó yendo a la quiebra George le cuenta a Demian que su familia se fue a la quiebra Por culpa de los Desmond Y como su familia se fue a la quiebra Él tendrá que abandonar el colegio de En Ah... Te entiendo, eh Te entiendo Eh... Dolor, familia, no sé qué Pero... Si sabes que técnicamente hablando ¿Demian no tiene nada que ver con esto? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Pero como a Demian le da penita a este tipo sin cejas Comienza a complacerlo en todo lo que pueda Para que se sienta bien Y... No, 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 no No solo de Demian Todos en el colegio sienten tanta lástima de George Que hasta terminan cantando cancioncitas con él ¿Pero qué, cara? Hace un segundo este infeliz trató de expulsarte ¿Y ahora tú andas cantando cancioncitas con él? ¡Ah, los misterios de la vida! Como modo de agradecimiento Todos en el colegio le terminan dando un regalo a sin cejas Para que no los olviden Y George con el corazoncito todo roto Se termina retirando del colegio de Edén Una hermosa Hermosa Hermosísima despedida Excepto por un pequeño detallito Resulta que la farmacéutica Glowman No se fue a la quiebra Solo que fue comprada por el grupo Desmond Pero aún así, de todos modos El papá de George conservará su puesto Lo que significa que George No tendrá que dejar el colegio Vaya malentendido Al día siguiente cuando George va al colegio Se está muriendo de la vergüenza Y no lo culpo Hasta a mí me daría vergüenza Al otro día Aña sin querer Deja su uniforme de deportes en casa George dice que es un enorme problemote Si Aña no tiene ese uniforme Será expulsada Y si la expulsan Se convertirá en una delincuente en triciclo ¡Santos cielos! ¡Qué imaginación tiene George! Así que George se lo termina llevando al colegio Eden Pero cuando George le entrega su uniforme a Aña Ella le dice que hoy no le tocaba clases de deportes ¡Por un demonio lo que faltaba! Unos días más tarde en el colegio Eden Se le deja como tarea investigar una profesión Puede ser la profesión que ellos quieran La de sus padres La de sus maestros Básicamente le dicen a los chicos Que investiguen en qué trabajan sus papás Así que Aña le cuenta sobre el proyecto a George Y recordemos que a George pues A la pobre loca se le va la chaveta Así que se imagina Cómo sería llevar a Aña al trabajo Y... ¡Por el amor de todo lo cristiano chica! Tienes una imaginación demasiado loca Así que Aña termina diciendo Que quiere investigar el trabajo de Lloyd Aña le cuenta sobre su proyecto a Lloyd Y Lloyd se la termina llevando hasta el hospital En donde tiene su fachada como psiquiatra ¡Y vaya tremenda fachada! Todo mundo en el hospital ama muchísimo a Lloyd Aparte de que como Aña es adorable Todo mundo comienza a consentirla Pero mientras Lloyd estaba con Aña Recibe una aleta de guays Así que decide dejar a Aña solo en su consultorio ¿Qué? ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¡Es Aña! ¡Por supuesto que va a meter la pata! A Lloyd le terminan entregando los datos de la misión Mientras que Aña sin querer Descubre un pasadizo secreto en la oficina de Lloyd Todo parece indicar que esta es una ruta de escape de Lloyd Pero gracias a Diosito Santo Aña logra regresar a tiempo Por poco y te descubre chica Unos días más tarde conocemos a un elemento de guays Que Silvia asignó para que le diera soporte a Lloyd Se trata de esta tipo llamada Fiona Frost Y verán aquí está ocurriendo una pequeña situación Se supone que Fiona era quien ocuparía el lugar de la esposa falsa de Twilight Pero como la loca estaba en otra misión Lamentablemente no se pudo Y el nombre clave de Fiona es Nightfall Y es una tipa fría Pero me refiero de verdad fría a fría El apellido Frost no lo lleva de lujo Y mira que casualidad Alguien toca el timbre de los Force ¡Santo Cristo! ¡Es Fiona! ¿Qué? ¿Qué? Lloyd le dice que es una lástima Pero Lloyd salió a pasear el perro con Aña Fiona le dice que vino Porque cuando Aña estuvo en el hospital Dejó una lupa olvidada Como Jor es una mujer bien educadita La invita a pasar y le ofrece un cafecito Pero no se me confundan Esta víbora quiere a como del lugar El papel de Jor Es decir Ella quiere convertirse en la nueva esposa falsa de Lloyd ¡Diablo señorita! ¡Pero quieta ahí loca! Lloyd y Annie regresan a casa Lloyd le preguntan que qué hace aquí Y aquí ocurre otra situación Aunque está la fachada de que ambos trabajan en el hospital Por códigos y protocolos de Wise Bajo ningún concepto del mundo Pueden tener contacto fuera de su lugar de trabajo Así que ambos comienzan a hablar en código Para que Jor no sospeche Pero como Aña puede leer mentes Termina leyendo la mente de Fiona Y resulta que La loquita está perradísimamente enamorada de Lloyd Nos van que galán Ponte en la fila chica No te culpo Es decir Míralo Lloyd es perfecto La verdad las cosas como son La única que conoce sus verdaderas intenciones es Aña Además de que Jor también anda paranoica Y cree que esta loca le quiere quitar a su maridito ¡No loca! ¡No son paranoias! ¡Esta bruja está tratando de robártelo! Jor termina trayendo las bebidas para todos Pero como Anya es, pues, Anya, la termina tirando a la mesa Normal La cosa es que Fiona piensa que Anya está muy, pero que muy mal educada Dice que si ella fuera la madre de Anya, la convertiría en una máquina de ganar estelas Y como Anya le lee la mente, la pobre chica está muy, pero que muy asustada En forma de código, Fiona le dice a Twilight que cambia Joel por ella Si, así tal cual Esta tipa no tiene ni la más mínima vergüenza Y dejándole la oferta sobre la mesa, se disculpa y se termina marchando Lloyd decide seguirla, y se termina topando con ella bajo la lluvia Fiona aprovecha para informarle que ambos tendrán una misión juntos próximamente Pero que le dará los detalles al llegar al hospital Además de que le dice a Twilight que al parecer se ha vuelto algo débil El estar jugando a papá y a mamá lo ha terminado ablandando un poco ¿Cómo te atreves hija de tu madre? Y hablando de la misión, estos son los detalles Su objetivo es Cabby Campbell, un millonario al que le encanta coleccionar arte Y su objetivo es una pintura llamada La Dama Bajo el Sol Pero ocurre algo bien curioso con esa pintura La pintura le solía pertenecer a un antiguo teniente de Westalis Tenía informes e información importante que terminó ocultando para que nadie la encontrara La gente de Wise cree que el teniente escondió las coordenadas de los informes en esa pintura Así que la misión es sencilla Infiltrarse a recuperar esa pintura Y la situación es la siguiente En la masión de los Campbell se está llevando a cabo un torneo de tenis clandestino Y aquí hay muchísima gente de dinero para apostar en los partidos Así que Fiona y Lloyd se terminan infiltrando con estos disfraces Y como evidentemente son espías entrenados Son endemoniadamente buenos jugando al tenis No, 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 es que me refiero a que de verdad son muy buenos Estos dos están haciendo pedazos con todo lo que se le cruce Ah, y por cierto Fiona cree que si se luce en esta misión Convencerá a Lloyd de dejar a George y de casarse con ella Pon un iglesia con esa fe, mi niña Terminan ganando el primer partido bien facilito Pero ahora para el siguiente partido ¡Santo Cristo! ¡Son dos refrigeradores con piernas! ¡Tengo miedo! Resulta que estas dos bestias son los hermanos Bori Dos perros que se inyectan esteroides para conseguir estos cuerpos Y antes de empezar con el partido Estos mastodontes se burlan de Twilight Llamándolo bebé lleno de pipí ¡Ay, mis niños! ¡Terrible error! ¡Fiona hace miércoles con los hermanos Bori! ¡Diablo, señorita! Lloyd y Fiona fueron avanzando de ronda en ronda Hasta que terminaron llegando a la final del torneo Y en la final se tendrán que enfrentar Contra los mismísimos hijos de Cavi Campbell Lloyd dice lo evidente Como son los hijos del organizador del torneo Tienen que tener muchísimo cuidado Pero en lo único que Fiona está pensando Es en conseguir a Lloyd para ella ¡Chica! ¡Otra vez! ¡Chica, consente de la misión! Dejando las tonterías de lado Ambos se dan cuenta de algo La habitación está siendo llenada de gas ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 ¡Santa madre! Parece ser que Campbell está haciendo trampa Y para no levantar sospechas por si los están grabando Comienzan a hablar en código morse Deciden mantener la respiración Para que los organizadores crean que se salieron con la suya Al fin termina llegando la final del torneo Y aunque ambos resistieron el gas Aún así se sienten un poquito débil ¡Y madre de Cristo! ¡Los hijos de Campbell utilizan raquetas motorizadas! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero qué cara! ¡Y no, 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 no! ¡No solo eso! Estas cosas también pueden estirarse como locas Los Campbell no son para helar un juego Los hermanos Campbell terminan ganando el primer set bien facilito Ya para el segundo set Lloyd y Fiona empiezan a tomárselo personal Así que comienzan a jugar más en serio ¡Pero demonios! ¡Es otra trampa! Los Campbell no dejarán que ellos ganen pase lo que pase Aquí Lloyd ya se calienta Y dice que no permitirá que estos cerdos ganen sin importar el qué Lloyd se está escurriendo entre las trampas Y Fiona está rematando como loca Y como si ya no hubieran suficientes trampas Ahora empiezan a jugar con la altura de la red ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Tramposos hijos de su... ¡Madre! Pero es que aún así Lloyd y Fiona consiguen llevar el ritmo Así que los Campbell terminan utilizando su último as bajo la manga ¡Un francotirador! ¡Santo Cristianito Ronaldo! ¡Condenadas cucarachas! ¡Esto ya es ir demasiado lejos! ¡Le terminan disparando a Fiona! ¡Pero no es mi turno! ¡Papito Lloyd se mete en medio para protegerla! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Es una bala de goma Y son tan jodidamente astutos Que la pintaron del mismo color de la cancha Para no poder encontrarla Lloyd se recupera y continúa jugando Y es que estos dos son increíbles Están esquivando balas y jugando al tenis Y no solo ellos Resulta que los recogepelotas también les están disparando ¡Por el amor de Dios! ¡Ya basta de tanta trampa! Pero Twilight y Fiona son increíbles Aún así están jugando como dos malditos pros Lloyd repele una bala de goma Y la da en el estómago al hijo de Campbell Lloyd aprovecha la situación Y termina dando un tremendo remate ¡No puedo creerlo! ¡Ganaron! ¡Fiona y Lloyd ganaron el partido! ¿Este es tu ídolo? El mío sí Como ellos ganaron el torneo Como recompensa se les dará una pieza de colección de arte Del mismísimo señor Campbell Evidentemente ellos quieran la pintura de la dama bajo el sol Pero fíjese que no se va a poder Ya que esa es la única pintura que el señor Campbell no quiere entregarles Por un demonio lo que faltaba Y la razón por la que no puede entregarla Es porque se la termina entregando a otro tipo de abolicón Pero... ¡Oh! Mi querido señor Campbell A usted ya acaban de robarle Porque Twilight se encargó de cambiar las pinturas Sin que usted se diera cuenta Ya que él es un endemoniado maestro del disfraz ¡Oh! ¡Loyder es el mejor! Misión completada Ambos consiguieron cumplir con la misión Fiona termina llevando a Lloyd hasta su mismísima casa Y aprovecha para saludar a Yor y a Anya ¿Saludar? ¿Saludar? ¡Saludar mis polainas! ¡Ya ya sé a lo que viniste víbora! Como Fiona ve a Yor con una raqueta en la mano Le dice que le gustaría jugar un partidito rápido contra ella Pero ¿cuál es tu problema? Entiéndelo Él no te quiere Yor por no ser maleducada termina aceptando Yor hace el saque ¡Y santo niñito Jesús! No le da a la pelota Pero es que la cosa no es eso muchachos Yor no le pudo dar a la pelota Porque la hizo añicos con la raqueta ¡Fiona no se lo puede creer! Honestamente ni yo tampoco hermana Yor hace un segundo saque ¡Y santo Cristo! Parece una condenada en Kidama Yor trata de detenerla Pero es imposible Yor hizo añicos con su raqueta Yor está impresionada No se esperaba que Yor fuera tan endemorialamente fuerte Así que se termina lleno de lugar Y ella también ¿Estás llorando? Ay por favor chica Entiéndelo Lloyd no te ama Dejando eso de lado Gracias a la pintura Wise pudo conseguir la localización de los diarios del teniente Pero agárrense de los pantalones Porque les juro que no van a creerme esto Resulta que el teniente estaba obsesionado con las actrices jóvenes Así que comenzó a coleccionar fotos de muchísimas de ellas Su esposa lo descubrió Y le dijo que las echara a la basura Pero lo que el loco terminó haciendo Fue guardarlas en esa localización Me siento estafado ¿Qué? ¿Tanto trabajo para nada? Unos días más tarde Resulta que Yor anda preocupadita por el asunto de Fiona Y Lloyd lo termina descubriendo Y piensa que esto puede convertirse en un enorme problema Ya que si Yor piensa lo que no es Se lo terminará contando a Yuri Y ese sí que es un enorme problemote Así que para avivar un poquito la llama de la pasión Lloyd decide salir a cenar con Yor Pero es que la pobre chica está muy tensa Piensa que Lloyd la terminará cambiando por Fiona ¿Quieres dejar de pensar tanto? De hecho la loca está tan pero tan nerviosa Que termina bebiendo como una loca Y ya completamente borrachita Le pregunta a Lloyd que cuáles son sus planes con Fiona Tremendo problemote Lloyd la calmi le dice que tranquila Él no tiene nada que ver con Fiona Pero Yor está tan pero tan nerviosa Que la termina pateando sin querer El pobre Lloyd cae noqueado al instante Santo Cristo Yor Y eres que controlaste cuando bebes Cuando Lloyd termina despertando Está junto a la ebria golpeadora de maridos Lo siento Yor Te digo así de cariño Ya con Yor más calmadita Lloyd le dice que él no planea cambiarla Nadie pude quitarle un rol que ella se ha ganado por sí misma Él no quiere que nadie además de ella Sea su esposa y la mamá de Anya Estoy hablando el corazoncito a Yor Y a quien no Eso fue hermoso Dejando el romance de lado Dentro de poco en el colegio de Edén Habrá una reunión de padres y maestros Así que Anya quiere hacerse amiga de Demian Antes de que ese día llegue Te deseo suerte chica No es que no cree en ti Es que Ya conozco tus métodos Y como que no te tengo mucha fe Por fin llegó el día esperado El día de la reunión social del colegio de Edén Un evento que se realiza para los escolares imperiales Y también para sus padres Y no solo ellos También pueden asistir Antiguos escolares imperiales Gente que actualmente en la actualidad Son gente muy pero que muy importante Como políticos Deportistas Estrellas Etcétera, etcétera Evidentemente Lloyd Trata de infiltrarse la reunión con este disfraz Pero es que loco Este colegio es como la bendita Casa Blanca El nivel de seguridad de esta reunión Es completamente ridículo Los agentes de YWISE Han tratado de infiltrarse en esta reunión Desde muchísimos años Pero nunca han podido lograrlo Así que año tras año E intento tras intento El colegio mejoraba muchísimo más su seguridad Por supuestísimo que Donovan Desmond Estará en esa reunión Porque el hermano mayor de Demian Es un escolar imperial Un día antes de la reunión Demian llamó a su hermano Y le pidió que como favor Le dijera a su papá Que luego de la reunión Él quería reunirse con su papá Anya se entera de esto Porque, pues, puede leer mentes Pero como Demian sabe que Anya es Pues, Anya Le dice que se quede lejos de ella Aparte de que también como Anya puede leer mentes Escucha la voz de Lloyd en los pasillos Así que sale como loca a buscarlo En otro asunto Twilight está siguiendo a Demian Y se entera que luego de la reunión Demian se juntará con su papá Así que decide seguirlo Unas horas más tarde Lloyd termina haciendo su jugada Se junta junto con Demian Con la excusa de que vino a buscar Algo que se le había quedado a Anya Aprovecha además para disculparse con Demian Por la vez que Anya le partió toda la madre Y, oh, cielos No me lo van a creer Si fue Donovan Desmond fue a la reunión con su hijo Lloyd saca sus dotes de espía Y trata de hacer el primer contacto con Donovan Lo primero que hace es disculparse con él Por todos los problemas que Anya le ha causado a su hijo Lloyd no es tonto Sabe que solo tiene unos segundos para poder hablar con Donovan Donovan le dice que no hay ningún problema Para él todo eso solo fue un juego de niños Pero Lloyd insiste en que quiere compensárselo Pero Donovan también está muy firme Dice que él no necesita que Lloyd haga nada por él Y se los voy a decir muchachos Donovan Desmond es un tipo muy tétrico Despide una completa aura de maldad absoluta Lloyd de verdad que está tratando de ser amable con él Y así poder sacarle plática Pero es que este tipo es muy cortante Tanto así que tiene muy poquito tiempo Como Lloyd ve que esto no va para ningún lado Se retira por el momento Y deja a Donovan solo con su padre Demian le dice a su papá que obtuvo una estela por sus propios méritos Donovan un poquito cortante Le dice que fue un muy buen trabajo Espera que él pueda seguir honrando el apellido Desmond Santo Dios se lo dijo más frío que un helado Pero como Demian casi nunca escucha cosas así de su papá Demian está súper feliz Y aunque Donovan no habló mucho con Lloyd De igual manera Lloyd pudo aprender muchísimas cosas Cosas que lo ayudaran muchísimo en la operación Streaks Y aquí termina la primera temporada de Spive X Family O como a mí me gusta llamarlo Anya la telepata que siempre metía la pata ¿Entendieron por qué telepata y telepata? O sea porque como mete la pata y telepata y... Ok no Unos días más tarde Anya y Lloyd veían televisión Lloyd veía las noticias Ya que necesitaba recabar información Pero Anya estaba aburrida y quería ver anime Y le puso una carita de pena a Lloyd Que manipuladora que eres Lloyd a fin y al cabo termina aceptando Y no lo culpo ¿Cómo decirle que no a Anya? A la casa termina llegando Yorl Pero por alguna extraña razón Está actuando de una manera muy extraña Y de hecho resulta que existe una razón para esto Resulta que mientras Yorl chambeaba Y me refiero a su chambita la asesina Se descuidó por unos segundos Y uno de estos cerdos Le terminó disparado en un glúteo ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 La única que técnicamente lo sabe Es Anya Y lo sabe ya que logró leer la mente de Yorl Yorl por supuesto no quiere contarle nada a Lloyd Así que se termina encerrando El pequeño detalle es Que Lloyd cree que Yorl está molesta con él Tranquilo mi rey Es normal sentirse así El detalle es que Lloyd de verdad anda bien estresado Una discusión como esta Podría arruinar toda la cuartada falsa del matrimonio Y a la mañana siguiente Yorl se siente todavía peor De verdad que le duelen las nachas Como Lloyd está preocupado porque ella está molesta con él La invita a salir a una cita Y Yorl muy emocionado termina aceptando Lo sé, lo sé Qué clase de loca chiflata y paranoica Se emociona de salir a una cita Teniendo una bala en la trinchera de Poseidón ¿No? Pero esto tiene su porqué Las arpías del trabajo de Yorl Viven molestándola y molestándola Diciéndole que Lloyd no la saca a ningún sitio Así que por eso Yorl decidió aceptar Y oh Vaya que Lloyd sí que se anunció Llamó a una limusina Para apantallar a Yorl Pero evidentemente Como la chica que tiene una bala en el chulo No quiere sentarse ahí dentro Le dice a Lloyd que quiere ir caminando A todo esto seguro te estarás haciendo una pregunta Si Lloyd y Yorl salieron a una cita ¿Quién diabos está cuidando a Anya? Pues quién más El tío Frankie No puedo evitar reírme cada vez que veo a Frank Anya le propone una loquísima idea a Frankie Dice que qué tal si ella y él Siguen a Lloyd y a Yorl en su cita Y Frankie como el adulto responsable Y maduro que es Le termina diciendo que sí Este Frankie es un personajazo Pero como Lloyd es un cretino muy astuto Tienen que disfrazarse para que esto funcione Así que Frankie se pone a una barbita Y Anya se disfraza como Doña Bárbara Y comienzan a seguirlos Pero vamos Hablamos de Lloyd Por supuestísimo que se da cuenta de inmediato que lo siguen Porque no puedo hacer nada bien Pero como a fin y al cabo Frankie está cuidando a Anya A Lloyd no le importa En cuanto a Romeo y Julieta Lloyd lleva a Lorca a la tiendita para comprarle ropa Pero yo sabe que si se prueba esa ropa La van a terminar doliendo los cachetes Así que le dice que no Van al cine Pero yo no quiero sentarse Van a un clubcito de jazz Y tampoco se sienta Mientras que Frankie No hombre, qué te digo Un super disfraz Van al lago A masajes en un spa Al zoológico En fin Sin importar lo que haga Lloyd Jorl no quita esa cara de vieja amargada Y Lloyd se está volviendo loco El pobrecito piensa que de verdad Jorl está enojada con él Bueno Sé que técnicamente no lo sabes Lloyd Pero si yo tuviera una bala en los cachetes de Adán También estaría con mi carita amargada A fin de cuentas Lloyd Termina llevando a Jorl hasta un restaurante Y Jorl sacando fuerza de donde ni siquiera la tiene Se termina sentando Pero como Frankie parece un por diosero Y Anya es técnicamente una niña El camarero les dice que lamentablemente no pueden pasar Ah, pero un momento perro Mientras Anya salía del restaurante Leyó la mente de una persona que conocía a Jorl Como Storm Princess Y si te preguntas que qué tiene eso que ver Te recuerdo que Storm Princess Es el nombre en clave de esa escena de Jorl Por lo que si alguien la conoce en un restaurante Eso solo significa una cosa Significa ¡Peligro! ¡Peligro! Y Diablos Uno de los camareros la termina conociendo La conoce porque él fue el único Que sobrevivió al ataque que hizo Jorl Y como Anya puede leer su mente Sabe que el hospital tratará de matarla Aunque bueno No es que eso le asuste a Anya en sí Lo que le asusta es que el hoy se dé cuenta De que Jorl es una asesina Se asuste La deje Y le pasa a Metaña en un orfanato Wow, 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 wow Santo Dios Cuánta imaginación tiene esta niña Así que Anya termina convenciendo a Frankie De infiltrarse en un restaurante Del que claramente acaba de echarlos Y vamos Estamos hablando de Frankie Por supuesto que le dice que sí No contaban con mi astucia El camarero tratando de eliminar a Jorl Exprime veneno de un pez globo en una copa Y Jorl se la termina tomando ¡No! 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 Pero rayos Jorl se siente muchísimo mejor El dolor de su traserito La desapareció por completo ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Como Jorl es una asesina completamente entrenada Es totalmente inmune al veneno Y parece ser que las toxinas del pescado Terminaron matando su dolor El camarero al ver que su plan no funcionó Decide crear una bomba casera ¡Pero diadlos! Termina cayendo en una trampa Resulta que era una bomba de maní ¡Es Anya! Anya le dice que ni se le ocurra Acercarse a Storm Princess Y como Anya puede leer las mentes Le dice que tiene que dejar la mala vida Y cuidar de su esposa Katherine Esto le termina pegando bien fuerte al loquito ¡Y se termina desmayando! ¡No puedo creerlo! Técnicamente hablando Anya le salvó la vida A todo el condenado restaurante completo En fin Como a Joya no le duelen los gemelos Ella y Lloyd Terminan teniendo una linda cita Hasta que la mañana La siguiente El veneno dejó de hacer efecto ¡Ja, ja, ja, ja! Pobrecito Lloyd Unos días más tarde Bon estaba dormido en el sofá ¡Ah! ¡Condenado a bola de pelos! ¡Eres increíblemente hermoso! Hasta que Bon terminó Teniendo una especie de visión Y prepárense porque Porque Bon se anda bien loquito Tiene una loca visión En la que cree que los tipos de laboratorio Donde hacían pruebas con él Lo encuentran Y lo terminan haciendo mermelada Bon sabe que hizo Entonces sería mucho a la familia Así que trata de hablarlo con Anya Pero Anya está ocupada Y lo termina ignorando ¡Condenado a infeliz! ¡Cómo te atreves a ignorar a tu perrito! En otro asunto Como George fue de compras Olvidó comprar la comida para perros Así que le dice a Bon Que no se preocupe Ella preparará su cena el día de hoy Y en un principio Bon no tiene ningún problema Pero estamos hablando de George ¡La loquita cocina del asco! La verdad Las cosas como son Bon termina teniendo una visión En la que se muere Probando uno de sus platos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito Bon! Así que Bon termina Llegando a una conclusión lógica O bueno La más o menos lógica para él Si Lloyd no está ¿Qué cocinará será George? Pero si George cocina Bon se muere Así que lo lógico sería Que si Lloyd está Lloyd terminará cocinando Y Bon vivirá feliz Así que decide que lo lógico sería Ayudar a Lloyd en el trabajo Para que así consiga Llegar más temprano a casa Eso tiene sentido para mí Bon se termina escapando Y sale como loco A buscar a Lloyd Por toda la ciudad Así que comienza a rastrearlo Utilizando su olor Pero termina llegando Un puestecito de hot dogs ¡Oh, no! ¡Coséntrate, chico! ¡Sé que puedes hacerlo! Luego de todo un día Completo buscando a Lloyd El pobrecito no pudo encontrarlo Y el pobre cachorrito Se está muriendo de la hambre Pero no planeará Hacer por vencido tan fácil Luego de buscarlo 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 Y de verdad Que buscarlo Termina ya El arrastro de Lloyd Resulta que Lloyd Está tratando De robar un suero De la verdad De uno de los laboratorios Y ¡Oh, sí, chicos! ¡Bom lo termina encontrando! Esto se va a poner feo Lloyd sabe que Bon Pertenecía al proyecto Apo El proyecto que experimentaba Con perros Para poder desarrollar Armas militares Así que llega la enloquece En la teoría De que quizás Bon está aquí Para poder vengar A sus amigos caídos ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Lloyd ¡Loco! Se supone que tú eres El inteligente del grupo ¿Cómo te vas a creer Una tontería así? Así que Lloyd Por loco que parezca Acepta trabajar con Bon Y ambos usando sus habilidades Se terminan infiltrando En el laboratorio De pronto Bon Termina teniendo una misión En la que los doctores regresan Y Lloyd se encarga de ellos Pero le dice a Bon Que se termine yendo solo a casa Y en la casa está Joy Pero enojadísima ¿Qué visiones tiene este perrito? Así que él y Lloyd Se terminan ocultando Y cuando los doctores Por fin llegan al laboratorio ¡Un perro! Lloyd no se termina emboscando No, 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 no Si hasta a Bon Le da una tremenda patadota Lloyd por fin consigue Su era de la verdad Y es momento De ser casa con Bon Y Bon termina teniendo Una visión En la que su cenita Será una delicia Y por esa razón El perrito anda súper feliz Este Bon es increíble Contando otra historia Demian se termina levantando tarde Para poder llegar a una excursión Así que debido a esto Lo terminan castigando Resulta que últimamente Demian se ha estado esforzando muchísimo Pero muchísimo Pero que muchísimo El chico se ha estado desvelando Como un loco estudiando Y la razón es que el loquito Está desesperado Por conseguir estelas Esto porque a fin de cuentas El pobre chico Quiere que su papá Le preste atención Y mira Demian puede hacer lo que tú quieras Pero al menos tiene buenos amigos Como Demian está castigado Los loquitos hacen que también Los castiguen Para poder acompañar a Demian Eso sí que es amistad Este acto de amistad Conmueve tanto al bigotón Que los termina enviando Un viajecito en canón Con este loco Pero diablos Debido a una caída Demian termina cayendo al agua Sus amigos saltan Para poder rescatarlo Pero tampoco saben nadar Pero el profesor le dice Que ya dejen la charlatanería El agua no está tan profunda Pueden ponerse de pie Grupo de dramáticos Para poder calentarse Terminan haciendo una fogata Y el maestro les dice Que para poder comer Tendrán que ir al río Y pescar pescaditos Y aunque en un principio No están de acuerdo Demian y sus amigos Lo terminan haciendo Y olala Consiguen unos cuantos Para comérselos en la cena Y aunque Demian Se la está pasando de pelos No puede evitar Sentirse culpable Está perdiendo el tiempo Aquí divirtiéndose En lugar de estar estudiando Pero su maestro Le dice que no sea tonto Su cerebro Al igual que él Necesitan un respiro De vez en cuando Para poder rendir al 100% Y es más Para que los chicos Despejen sus mentes por completo Su maestro Los termina llevando A ver las estrellas Demian por fin Consigue relajarse Y divertirse muchísimo Con sus amigos En otro asunto ¿Recuerdan al hermanito loco De George? Bueno Pues Andan una chambita Investigando a los sospechosos Y como consiguen La información necesaria Terminan arrestando A los puercos Uno trata de escaparse Pero negativo Cerdo Yuri lo termina neutralizando Entiendo que es tu trabajo Pero ¿Por qué tienes que poner Esa risa malévola? Yuri le termina Dando las noticias A su capitán Y se le asignó Un nuevo trabajo Parece ser que en Australia Se anda publicando Últimamente Mucha basura Que perjudica A la policía militar Pero de entre todos Los escritores Y reporteros El que más destaca Es este tipo Llamado Franklin Perkins Un reportero Que ya había sido arrestado Por impulsar A los opositores De Desmond El jefe le dice Que es un estúpido Pero aún así No quiere que alguien Como él Ande jugando Con la cabeza de la gente Yuri le dice Que no se preocupe Él se hará cargo de él Y no mis niños El Yuri si es bien astuto Lo primero que hace Es ver Cuál es el modus operandi De Franklin Y anota todo 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 Pero que todo Lo que hace Durante todo el santo día No hay ni un solo detalle Que Yuri haya dejado pasar El teniente le dice a Yuri Que este reporte Es impresionante Sin embargo Se preocupa por Yuri Porque loquito Se pasó toda la santa noche Para poder escribirlo Pero Yuri le dice Que no diga tonterías El estafro es casita Como una lechuga El teniente le insiste Tiene que descansar Si quiere rendir al máximo Pero Yuri anda bien necio Así es este maniático Volviendo con Franklin Yuri y los demás Termina escuchando la llamada De que Franklin saldrá a la calle Para poder hacer algo Así que deciden seguirlo Para mantenerlo vigilado Notan que Franklin Se detiene en un discurso Y comienza a tomar fotos De manera muy discreta Pero no le ponen mucho asunto Como no hay nada de interés Que contar Este cerdo termina Haciendo algo increíble Le quita una pistola De juguete A unos niños Y la termina lanzando Un contenedor de basura Y mientras los niños Buscaba su juguete Terminó tomándoles una foto Un perfecto titular Hace tanta hambre En Ostanis Que los niños Tienen que buscar comida En la basura Ah, malditos reporteros amarillistas Siempre engañando a la población Yuri se recontreperra con esto Pero no puede hacer nada aún Mientras Franklin Escribía su tontería De artículo Su padre fue a hablar con él Y nos cuenta Algo bien interesante Al parecer Antes Franklin Solía trabajar En un periódico local Pero como estaba Tan empeñado En hundir a la nación De Ostania Lo terminaron despidiendo Parece ser Que hubo un asunto Con su mamá Que lo terminó Empujando a odiar Yuri continúa Siguiendo los pasos De este loco Y además de ser Un completo cretino No ha logrado ver Nada del otro mundo Por lo que decide Seguirlos a su trabajo La oficina postal Y logra ver Como funciona Su modo super Andy Franklin envía sus artículos Colándolos Como correos corporativos Y si es la forma En la que logra Que sus artículos Se terminen Publicando en los periódicos Pero como Yuri Lo vio dejando caer Esa carta Ya faliste verdura Panita Al siguiente Yuri Y la policía Para visitarlo a su casa Le dice que debido A la carta que vio a Jerry Conspirando contra Ostania Está bajo arresto Pero en lugar De estar triste Franklin se termina Bulando de Yuri Le dice que él Solo es un perro Que se oculta Bajo las falditas De Desmond Eso debió doler Como Yuri Ha estado destacando tanto El mismísimo capitán De la policía Lo termina felicitando Y aunque Yuri Se lo agradece Le dice que aún No es momento para eso Su objetivo principal Es si o si Terminar atrapando A Twilight Tan solo supieras Que es tu cuñado Yéndonos a otro asunto Con un rumor De que en el colegio De Edén Existe un postre Llamado el postre De la sabiduría Uno de los siete misterios Más grandes Que esconde el colegio De Edén Y no es solo Que el postre Sea delicioso Según cuenta la leyenda Todo el que prueba Ese postre Se termina convirtiendo En un escolar imperial Mientras tanto Ania y Becky Estaban jugando En el comedor de la escuela Cuando Becky Le deja caer a Ania Un tremendo bombazo Al parecer El año que viene En el colegio de Edén Dividirán a los estudiantes Según sus calificaciones Lo que significa Que Becky Estará en la clase de élite Mientras que Ania Se quedará con los idiotas Por un demonio Lo que faltaba Ania está preocupada Ya que la chica No quiere quedarse solita Cuando de pronto Diablos Un chico entra en la cafetería Y le habla un amigo El postre de la sabiduría Está de vuelta Un chef en la cafetería Lo anda repartiendo Ania y Becky Se balanza como locas Hacia allá Pero es negativo Mis nenas Joji termina Comprada la última orden Eso no me lo esperaba Demian y Becky Comiencen a decirle Que tienen que darles El postre a ellos Y como hay 5 postrecitos Joji está dispuesto A regalarles 4 El condenado problema es Que ellos son 5 Así que deciden competir Para ver Que se quedará sin el postre Y para poder decidir Le terminan jugando cartas Oh Pero la cucaracha De Demian Planea ser de las suyas Trata de decir Que Ania saque el comodín Para que termine perdiendo Pero mi querido Demian Hay algo con lo que no cuentas Ania puede leer mentes Y como sabe que Demian Quiere molestarla Termina ganando Ania es increíble Demian se enfada Y comienza a decir Que si acaso la chica Es capaz de leer mentes Y como Ania se asusta Pensando que la descubrieron Dice que no le molestaría Jugar de nuevo Ania Mira Sé que no eres exactamente La niña más inteligente Del mundo Así que lo que te voy a preguntar Te lo voy a preguntar Con muchísimo cariño ¿Acaso te dejaron caer Cuando chiquita? Como Ania no quiere Que sospechen que le mentes Termina sacando el comodín A propósito Así que para tratar Al salvarse Ania trata de que Demian Saca el comodín Pero su mirada La termina debatando Y todos terminan Acabando el juego Todos excepto Ania y Demian Son los únicos dos Que todavía siguen jugando Ania tienes que poner Cara de póker loca Es el turno De sacar de Demian Pero cuando estaba A punto de sacar la carta Mira que Ania está llorando Y aunque le suene Como una completa locura Demian se termina Conmoviendo Y es el que termina Sacando el comodín ¿Qué? ¿Qué? Ania siente tanta empatía Por Demian Que ofrece compartir Su postrecito con él Pero como Demian Está muy avergonzado Termina rechazándola ¿Pero qué haces tonto? La chica solo trata De ser amable contigo En cuanto Ania Se come el postre ¡Ay cabrón! Adquiere los poderes De Super Saiyajin La loquita Comienza a estudiar Como una condenada loca Pero cuando le entrega Las calificaciones Reproba absolutamente todo Lo sospeché Desde un principio En fin Lloyd va a recoger Una información De parte de Frank Pero Franky le dice Que uno de sus contactos Fue capturado Por el grupo Garden Y esto sí que es un problemote Ya que el grupo Garden Son un grupo legendario De asesinos Creado para eliminar A los traidores de Ostania Lloyd no dice Que sea ridículo Todo eso no es más Que cuentas de fantasía Así que termina Por retirarse Pero sereno moreno Franky dice Franky dice Que por su información Tiene que hacer Un favorcito Quiere que Twilight Encuentre a este gatito A ver si entiendo ¿Quién es que Twilight? El espía número uno De Westalis Agente secreto Chetadísimo Lomo plateado Bíceps de acero Pechitos de gladiador Tormenta Crack Terremoto Ídolo Abetralladora del éxito ¿Busque a un gatito? Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Resulta que la dueña Del gatito Anda bien preocupada Y como Franky quiere Caerle bien Quiere que Lloyd lo encuentre Pero Lloyd lo termina Dejando hablando solo Este Lloyd no respeta nada Como Franky se queda solo Se pone manos a la obra Para encontrar a ese gatito Y lo primero que hace Es llamar A todo el condenado mundo Quiere que le informe Si logran ver al gatito Y luego de unas largas horas Oh sí Recibe una llamada Diciendo que lo vieron Franky termina Yendo a investigar a la zona Y oh sorpresa Se termina topando con George George le pregunta ¿Qué carayos hace aquí? Y Franky lo termina poniendo al tanto George está tan conmovida Que decide que ella también Lo ayudará a buscarlo Esta George está buena gente Para encontrar al gatito Franky termina colocando micrófono Entre varios gatos Para ver si lo escucha Sí Para ver si Lo escucha Ah Franky Llámame loco Pero ¿Cómo rayos sabes Cómo se escucha un gato Que ni siquiera conoces? Pero los gatos Terminan haciendo Pedazos de sus micrófonos Franky termina sacando Una maquinita Que atrae a los gatos Con su ruido Exacto Cristiano Hay muchísimos gatitos Se le terminan pegando a George Dejándola completamente inutilizada Pero no todo fue en vano Franky termina encontrando al gatito Así que comienza a perseguirlo Por toda la condenada calle Pero como Frankie No puede alcanzarlo Termina sacando Su petraje para hacerlo Aunque necesita esperar 15 minutotes Para que el traje se caliente Me siento estafado Diablos Yo le haría que trajecito a Frankie Y se lo termina lanzando al gatito Se avalanza contra él Y termina capturando al gatito Para Frankie El pequeño detallera Que Frankie tenía 10 años Trabajando en ese traje Pero George se lo hizo pedacitos Pero bueno mi Frankie Todo sea por el amor Frankie le termina Llevando su gatito a la chica Pero hay un pequeño problemita La chica ya tenía novio Ay no me duele Me quema Me lastima Pobrecito Frankie Pero es que también Primero tenías que investigarle Mi rey Cuando George regresa a su trabajo Recibe una llamada Pero esta no es una llamada Para George Esta es una llamada Para Thor Princess Terminan convocando a George Hacia un jardín Pero no es cualquier Disparate de jardín Es el jardín Del mismísimo gerente El tipo que le da las misiones De apuntar cuellitos a George George le dice Que sus flores están muy lindas Y diablos El loquito la termina atacando Resulta que el gerente lo hizo Para ver si sus habilidades Todavía serían impecables Y no podías preguntárselo Pedazo de loco Casi me da un infarto El gerente le dice Que es excelente Al parecer puede confiar en ella Para el próximo trabajo Pero lo raro aquí es Que para el próximo trabajo No quiere que yo Le toque ese pescuezo a nadie Quiere que ella Proteja a una persona El gerente dice Que la familia Gretchen Perdió a su padre Y a uno de sus hijos Los únicos que quedan Con vida son Orca Gretchen Y su hijo menor El tipo que traicionó Al padre de los Gretchen Está desesperadísimo Por encontrarlos Tanto que ofrece Una cantidad Insana de dinero Para que pueda acabar Con ellos Como la cosa se complicó Bien fea Orca Gretchen Decidió escapar del país Y es justo ahí Donde entra York El gerente quiere Que York vaya A su crucero En donde estará Orca Además quiere que la proteja De todo lo que pueda pasarle York le dice Que muy bonito y todo Pero que diablo Se supone que le diga a Lloyd El gerente le dice Que no se preocupe Inventarán la cuartada De que todo esto Es un asunto de trabajo York se retira Y termina tomando el tren Y oh cielos Adentro se termina Tomando con Yuri York le ofrece a Yuri Ir a casa a comer Pero Yuri le dice que no Tiene demasiadas cosas que hacer Como para ir a cenar A su casa No, no es cierto Lo cierto es que detesta Muchísimo a Lloyd Mientras tanto Mientras Anya y Lloyd Estaban pasando Por el centro comercial Escuchan que hay un sorteo De un viaje para dos personas En un crucerito de lujo Así que Anya le pide a Lloyd Que la complutique Para participar Pero oh Todo es una trampa Una trampa maldita Anya lee las mentes De estos tipos Y descubre cual es Su plan maquiavélico Resulta que el verdadero Boleto ganador Está pegado a la tapa De la urna Y contrataron a otra infeliz Para que sea ella Quien saque el boleto Cuando haya juntado Suficiente dinero Un cochino plan Casi perfecto Si, casi perfecto Pero hay algo Con lo que no cuentan Cerdos Anya termina ganando En tu cara infeliz Anya consiguió dos boletos Para un crucerote Y mira nada más Que condenada Coincidencia Y es el mismo crucero En el que York Tiene que viajar Por su misión Anya termina leyéndole La mente a York Y descubre que tiene Una misión que hacer En ese barco Así que Anya comienza A tener una crucijada Y su angelito Y diablito Terminan peleando Para ver quién diablo Tiene razón Pero como Anya es Anya Decide la crucero Junto con Lloyd Condenada niña mimada Como York ya irá Con el boleto de trabajo Lloyd termina Yendo junto con Anya Y es así como Los tres juntitos Terminan llenarse De crucerito Y como York Tiene que ponerse a chambear Se despide de Lloyd Y de Anya Mientras tanto Santa mandarín Esto sí que es un crucerote Tiene piscinas Casinos Circos Es completamente increíble El único problema es Que las toca una habitación De pacotilla Y Anya ya comienza A deprimirse ¿Y tú qué te esperabas Princesita? Volviendo a lo importante La agencia se presenta Con la familia Grey Y esta es Orca Gretchen Aunque evidentemente Cambió su apariencia Para lograr escapar Los caballeros Terminan saliendo A hacer unas compritas Y York se termina Quedando Para cuidar de Orca y de su bebé Antes de venir aquí Este viejito Llamado al director Le dijo a York Que no podía ser descuidada Hay muchísimos sicarios Que van detrás De la cabeza De esta señora Y resulta que Orca está muy deprimida Luego de que su esposo Fuera asesinado Lo único que le queda Es su hijo Pero como se hizo Este cambio de imagen Para poder sobrevivir Nunca dirán Que su hijo Se parece a ella Aunque dejando Un poco eso de lado Orca dice Que no le importa El dinero Y tampoco la reputación Ella tan solo Deseaba tener Una vida normal Con su familia Además como la chica Estaba escondida Desde que todo esto pasó Manipula a York Para que la llegue Hasta afuera Para respirar Un poco de aire fresco Oh no Oh no 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 York Hasta yo sé Que esa es una mala idea Todo el condenado mundo Quiere volar El cuello Está loca Como York Es una completa tonta Termina aceptando Pero para que Lloyd No la vea Se termina disfrazando Wow Si Que super disfraz Aunque a mi Me parece una pésima idea Que saliera Lo siento es Que le sienta Muy bien a Orca Y a su bebé Gracias a esto Ambos consiguen relajarse Un poquito más Pero diablos Resulta que hay un micrófono En donde estaban sentados Y no solo ahí Hay un condenado micrófono En todo el redondito barco Debido a esos micrófonos Los terminan descubriendo Estos seres los descubren Que Shat y Grey En realidad es Orca No 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 Todos terminan Yendo a cenar A la nochecita Y York anda bien Pero que bien tensa Pero viejetas le dice Que no tiene que preocuparse Nadie atacará Adelante de tantas personas Y a pesar de que York Anda algo nerviosa Se anda bien despierta Tiene todo vigilado Y todo bajo control De verdad no quiere Que le pase nada malo A Orca y a su bebé Está York Siempre preocupándose Por los demás En otro asunto El director Y los caballeros Tocasaban al cuarto Cuando de pronto El director Termina notando algo Así que se termina Separando del grupo ¡Ah caray! Hay un tipo Que los anda siguiendo ¡Pero loco! El director Termina neutralizando Al loco ¡Dio! Santo Divino Niño Jesús Le pateó el bracito El un solo segundo Le pregunta Que si acaso Era su sicario contratado ¡Y Santo Cristo! El viejito Lo termina haciendo Cantar como un periquito Amor de Dios Y quien veía a ese señor Juraría que tenía artritis El viejito Lo termina torciendo el pescuezo Y lo termina arrojando Por la borda Toma rápido al señor Grey Y comienza a llevarlo hasta el cuarto Le dice que la situación Está empezando a salir de control Parece ser que varios enemigos Ya saben que ellos están a bordo Y esto es algo muy Pero que muy malo Alguien termina tocando La puerta de Jor Y cuando Jor va a ver Se da cuenta de que Este servicio a la habitación Pero Olca le dice Que ella no ha pedido nada ¡Diablos! Comienzan a disparar por la puerta Jor maniobra rápida Y termina salvando a Olca ¡Pero diablos! Alguien lo ataca directamente ¡Es el director! ¡Y Santa Cachucha! ¡Jor lo termina atacando Detrás de la puerta! ¡Diablos! ¡Ay todo Cristo! Sé que Jor es bueno en lo que hace Pero chicos Esto es increíble El director dice Que tiene que moverse De la habitación cuanto antes Así que así lo terminan haciendo Pero esto solamente Confirma la sospecha De estos cerdos Parece ser que la persona De ese cuarto Después de todo Si era Olca Gretchen Y aunque le suene Como una completa locura Resulta que la cantidad De dinero que ofrecen Es tan Pero tan grande Que los sicarios Deciden trabajar juntos Para torcerle el pescuezo A Olca y a su bebé Volviendo con Jor El director se pone Una mascarita Lo sé Lo sé Parece muy sospechoso ¿No? Pero lo cierto Es que esto Es perfecto Como en el barco Hay una fiestecita De máscaras Pasará por completo Desapercibido Pero en cuanto Jor Entra a la fiesta Puede percibir Una enorme sed de sangre Le quita uno De sus botones Al loquito Y solo termina Disparando al sicario Santo Dios Dejo tanto al pobre loco Jor trata de infiltrarse Mientras otros sicarios Trata de atacarlos Pero es negativo Jor le rompe los dedos Y lo termina bloqueando Jor le dice a los Gretchen Que no hay tiempo que perder Tienen que seguir en movimiento Si quieren sobrevivir En otro asunto Anya y Lloyd Continúan andando Por el barquito Hasta que Anya Sin querer Le termina leyendo La mente a alguien Es un condenado asesino Y Santo Dios Planea enfrentarse Contra Jor Y aquí les ve el detalle Anya no tiene miedo De que el tipo Le haga nada a Jor Y es decir Tiene razón Es Jor La loca es indestructible Lo que debe darle a Terra Es que Lloyd Ve a Jor peleando Cree que si lo hace Le dará miedo Y va a terminar abandonando Santo Dios Esta Anya Tiene una imaginación Increíble Así que tiene que despistar A Lloyd como sea Para que Jor Pueda hacer su trabajo en paz Así que comienza A pedirle a Lloyd Que le compre cositas Y quieras que no Esto termina sacando De base a Lloyd Verán Esto es algo Medio loco Pero por así decirlo Anya es la fachada Principal de la operación Streak Y mantener a Anya contenta Es parte fundamental De la operación Así que para mantener A Lloyd ocupado Anya lo lleva A comprarse ropita Así que mientras Lloyd Está en el tocador Sale para poder ayudar A Jor ¿Ayudar a Jor? ¿Ayudarla? ¿Ayudarla con qué? ¿Echándole porras? Niña no digas tonterías ¿Quieres? Y en cuanto a Jor Diablos El loquito Los ataca con una guadaña Jor se termina enfrentando Contra este loco Se abalanza contra él Pero es que el chico El loquito Y su cadena Se son un condenado Problemote Debido al alboroto Están llamando Demasiado la atención Pero ese no es Todo el problema Jor termina viendo A Anya Ya valió Madres Pero Anya La termina ayudando Le dice a todo el mundo Que toda esta pelea Se actúa en el circo Y así es Por loco que parezca Todo el mundo Termina creyendo Que se trata De un acto de circo A Anya le dio La cuarta la perfecta A Jor Jor continúa Combatiendo contra el loco Pero se le dificulta Pelear contra tanta gente De los alrededores Pero lo más complicado De todo Es que Jor está dudando Como Jor normalmente Está acostumbrada A pelear sola Suele ser muchísimo Más letal El problema Es que tiene que eliminarlo Y al mismo tiempo Proteger a Loki y su familia Pero Diablos Jor se abalanza Como un demonio Contra el loco Y lo termina neutralizando Utilizando sus meros deditos Lo termina mandando Con San Pedro Diablos señorita No puedo creerlo Ya lo hizo Consiguió ayudar a Jor Y al mismo tiempo Mantuvo a Loki Ocupado en el baño No puedo creer Lo que voy a decir Pero Anya Eres increíble No contaban con mi astucia Volviendo con Jor Uno de los asesinos Termina yendo a la habitación 8053 Así es La habitación Que solía ser de Olka Y al llegar a ella Termina olfateando un perfume Exacto Dios Este tipo es tan profesional Que hasta sabe Que Olka cambió de perfume Contacta con este tipo Que de ahora en adelante Llamaremos El operador ¿Por qué? ¿Por qué nadie me ha dicho su nombre Y me da ansiedad? Eso tiene sentido para mí Le pregunta al operador Que es a donde se llevaron a Olka El pan le dice Que no lo sabe con certeza Pero sospecha Que lo más probable Es que la llevara A una habitación En la segunda o tercera clase Y resulta que sí Están en la habitación 3016 Y nada más llegar aquí Este tipo Que por cierto Se llama Zed Se está haciendo Los pantalones del miedo No Y no lo culpo Luego de ver lo que ha visto Ya tuvieron unos pantalones nuevos pues Olka le dice Que ya que le está gritando Está llorando Como si fuera una nenita ¡Oh! ¡Y en tu cara Mi crazy! Verán Zed no es en sí El esposo de Olka Lo cierto es que Él está fingiendo celos Para hacer una fachada Olka le pregunta Que si tiene tanto miedo ¿Por qué razón Vino a acompañarla hasta aquí? Y la razón es porque Zed está en deuda con ella De pronto Nos llega un pequeño flash Para el de pasado Resulta que cuando Zed Era un niño Se estaba muriendo del hambre Y Olka fue la única persona Que le terminó Regalando comida Aunque eso Fuera en contra de las reglas Él nunca olvidará Todo lo que ella Ha hecho por él ¡Eso es tan tierno! ¡No! Lo digo en serio Esas escenas de lealtad Me conmueven muchísimo Alguien termina llamando a la puerta Se trata del director Quien le pregunta a George Que se casa a esa estúpida La loquita le abrió la puerta Si se quiera preguntar ¿Quién era? Estás bien peño ¡Bien peño! Típico de George El director quiere que Olka y su familia Duerman y descansen Durante esta noche Dice que George se encargará De protegerlos Mientras que él Saldrá a limpiar el barquito ¡Pero santo Dios! ¿Quién se cree que es Este condenado anciano? ¡John Wick! Antes de salirle Dice a George Que no sea una tonta Tiene que concentrarse En esta misión O todo se terminará muriendo Con esto último dicho El director se marcha Y por loco que te parezca Hoy que los demás Se quedan dormidos Mientras que George Se queda vigilando la puerta No lo sé Llámame loco Pero yo no podría descansar Sabiendo que hay alguien Tratando de matarme En el jodido barco La noche termina pasando Tranquilamente Y verán Lloyd no es exactamente El hombre más romántico Del mundo Pero comienza a preguntarse ¿Por qué George No habrá llamado Durante todo el día? Y Anya para distraerlo Y que se olvide de eso Lo termina llevando A jugar gol Pequeño problemita es Que Anya sufriazca En el gol Lo sospeché Desde un principio Lo lleva a la biblioteca Armas rompecabezas Patinan Van a shows de maquia No familia Se los juro Anya de verdad Se está esforzando Porque Twilight No descubra a George Pero Lloyd comienza a preocuparse Cree que quizás Anya lo odie Pero como Anya Le termina leyendo la mente Le dice que ella Lo quiere muchísimo Y solo que ella También quiere pasar Tiempo con George Lloyd como que Medio se termina Comiendo el cuento Y dice que quizás Mañana puedan pasar Tiempo con George Seguramente George No les ha escrito Porque está bien Ocupada trabajando No tienes ni idea De cuánto mi rey Y hablando de George La habitación Termina recibiendo Una llamada Resulta que el ancianito Wick Planea trasladar La familia de Orca Otro barco Pero diablos Esa llamada Termina siendo interceptada Por el operador Y le termina Pasando esa formación Al matón de antes Por un demonio Lo que faltaba George comienza a movilizar A los Gretchen Y el plan es simple George tiene que escoltarlos Hasta la sala de cargamentos Ahí se toparán Con el director Saldrán a los botes Salvavidas Y abordarán El otro barco Pero hay un enorme Enorme problema El sicario Termina fatiando Perfume de Orca No God No God Please No 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 George y los Gretchen Continúan escapando Pero mientras estaban escapando Comenzaron a hacer fuegos artificiales Y rayos Un francotirador Los tiene en la mina Pero no en mi guardia Perro George termina desviando el disparo Hay algo que este joven no haga bien Por el amor de todo lo bendito Todos los sicarios del barco Terminan rodeándolos Esto si que es un reverendo problemote El francotirador se prepara para tirar de nuevo Pero alguien lo termina derribando Oh si perros Es el hacianito Wee Desde las alturas Comienza a darle apoyo a George Los Gretchen Aprovechan para escapársele Pero diablos Un tipo los tiene en la mina Se por instinto se abalanza Y recibe los disparos Consiguiendo escapar Adorantititas penas Y como llevaba un chalequito consigo No se terminó muriendo Condenado loco Me asustaste muchísimo Entre George y el hacianito Wee Termina limpiando Todo el condenado barco de sicarios No puedo creérmelo Es una completa locura Ellos dos solitos Se están linchando Una docena de sicarios Y aquí les va un dato bien loco ¿Recuerdan cuando Lloyd y Franklin Hablaban de un grupo de asesinos Llamado Gardin? Pues sorpresa mis niños Resulta que se trata De la compañía en la que están George y el hacianito Ambos están haciendo pedacitos Por lo que sea que se les atraviese Y no solo eso Al mismo tiempo El hacianito Wee Está limpiando el desastre No 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 Asesino letal Viejo elegante Y encima limpio el desastre Como un pro Este señor es mi héroe Por suerte para George Y para el director Mientras estaban combatiendo Contra los sicarios En el barco principal Estaban dando una función De fuegos artificiales Por lo que los disparos Espadazos No llamaron para nada La atención Al sitio Termina llegando El sicario principal Que como aún No me han dicho Su nombre Lo llamaremos El gafillitas El gafillitas Está impresionado Es increíble Que George El anciano Le haya cepillado A todo el mundo El ancianito Wee Sin rayarse Le dice que lo enviará A Freddy Sachichas con el diablo Y rayos Lo terminan atacando Aunque consiguen Abadir el ataque El Sparachin Le termina dando Un tremendo golpe Con la vaina Al ancianito Wee No Tú no Al ancianito Wee Que eres mi favorito Con un demonio El Sparachin Está en otro Condelado a nivel Además de que George luego De haber combatido Tanto Está muy Porque muy cansada George hace lo mejor Que puede Para defenderse Pero es que Loco Este infeliz Si que es increíble Como ella es tan buena Quebrando gente La propone trabajar juntos George le dice Que no era chiste Ya que ellos No son iguales Pero diablos El Sparachin Termina golpeando Con su vaina George Y saltó Cristo La dejó viendo Pajaritos George está a punto De ser ejecutada Pero lo único Que pasa por la cabeza De George Son Anya y Lloyd Y bueno También Yuri Perdón Es que Yuri No me cae bien Ya lo dije Ya lo dije George termina Cayendo en cuenta De algo bien loco Empezó a hacer Este trabajo Porque necesitaba Dinero para poder Criar a Yuri Pero ahora Honestamente No sabe por qué Rayo siga haciéndolo Sé que quizás Suene tonto Y la loquita Ahora tiene una hija Y una familia Que la hacen feliz Hijo de loco George termina tomando La katana con sus manos Y la termina Haciendo pedacitos Santo niño George se abalanza Y lo termina Barriando con una Poderosísima patada Mientras tanto En el barco Lloyd termina Leyendo los labios De unos tiempos Y es así Como se termina Dando cuenta De que hay una Condenada bomba En el barco Ay por Dios santo ¿Qué le pasa A esta quente? Anya le termina Leyendo la mente A Lloyd Y como sabe Que George está ocupada Se queda en la guardería Del barco Para que Lloyd Lidie con la bomba Saben Anya puede ser tonta Pero de no ser Por esta chica Todos estaríamos fritos Lloyd se termina Disfrazando de este capitán Y dice que Él puede desarmarla Nada más ver la bomba Twilight dice Que no hay de qué preocuparse Él puede desactivarla Sin ningún problema En otro asunto Anya termina Escapando de la guardería Y sin querer Termina leyendo la mente De alguien Esta persona Está diciendo Que fue ella Quien puso la bomba En el barco Y tan solo es cuestión De tiempo Para que todo el barco Haga cabón A la vida Es el operador Está escapando del barco Anya termina Saliendo a la cubierta Y se topa con el arma De George La escucha Combatiendo arriba Así que piensen Como rayos Puede hacérsela llegar Por lo que decide Con todas sus fuerzas Termina lanzándosela Y a dritititas Pero se logra llegar Pero George no se dio cuenta Unos malhechores Termina tropezando Con el cuchillo Y se le termina Clavando en la nacha A uno Anya dice Que fue perfecto Exactamente Como lo planeó Si claro Como no Otro perro Con ese hueso George toma su cuchillo Y se abalaza Contra el espadachín El gafita Trata de detenerla Pero negativo Mi rey El ancianito Wigle Termina disparando Bravo Este si es mi ídolo George ya Con su cuchillito En mano Termina abalazándose Contra el samurái Y ahora Si que si Lo termina derrotando No puedo creerlo Anya de nuevo Volvió a salvar el día Honestamente Estoy muy impresionado Anya ha resultado Más útil De lo que pensaba Pero hay un problema El gafitas ya no está Y para terminar De embarrar Lloyd termina Desactivando la bomba Pero dice Que esa cantidad De pólvora No es suficiente Como para volar el barco Por lo que cree Que tiene que haber Más bombas ocultas Volviendo con Anya Se termina cruzando Con el gafitas Y termina leyendo su mente Sabe que él Es el hombre malo Que ha estado peleando Contra George Y como este infeliz Tiene una nariz Tan pero que tan buena Consigue detectar Un aroma pólvora Que viene del reloj Del lobby Información que Anya Ahora sabe Anya sabe que tiene Que decirse el aloy De alguna manera Y por fin Anya es bien Pero que bien astuta Le dice a uno De los guardias Que un señor Se acercó a ese reloj Hace rato De una manera bien rara Mientras tanto El operador Está escuchando Toda su balsita Pero diablos A la balsita Termina llegando el gafitas El gafitas le pregunta Que por qué diablos Los está traicionando Pero el operador Le dice que no los traiciona Simplemente entiende Que esta es la manera Más eficiente Para deshacerse del objetivo Pero diablos Termina sacando un arma Está dispuesto A torcer al gafitas Volviendo con Lloyd Termina detectando Las demás bombas Pero en el caso De la bomba del reloj Ya tiene muy poquito tiempo Tiene que arrojarle Al océano Para poder salvar el barco Lloyd se abalanza Y termina Lazando el reloj Por la borda Y mira que cosas Cae justito Justito Encima del gafitas Y el operador Y cabón La bomba termina estallando Pero para mantener A los pasajeros tranquilos Le dicen que fue parte De los juegos artificiales Y en cuanto a Lloyd Se termina despidiendo De Ork y de su familia Ork está muy Porque muy agradecida Con George De no haber sido por ella Ella y su hijo Habría muerto Sin duda alguna Termina abordando La balsa Y partiendo hacia el otro barco El ancianito Wick Felicita a George Y le dice Que hizo un buen trabajo Al detener a esos sicarios Y con eso Último dicho Se retira de una manera épica Hombre Que te digo El ancianito Wick Es el mejor A la mañana siguiente Como George Ya cumplió con su misión Por fin puede pasar tiempo Junto con su familia El crucerito termina Llegar a su islita Así que Anya y Lloyd Terminan topando Con George en tierra Y así es niños Los tres terminan Teniendo Un hermosísimo día En familia Pasean por las calles Se montan en columpios Montan bicicletas Exploran cavernas Incluso terminan Montando caballitos Y además También hacen castillos de arena Anya quiere meterse A nadar a un arrecife Y como este par La consiente con locura Terminan aceptando Es cierto Lo que sea Que Anya pide Se lo termina andando Sin poner ni peros La van a terminar Malcriando Pero como George Está completamente molida Se termina quedando dormida Y le toca a papito Twilight Llevarse a ambas Cargaras al hotel Ese es un verdadero hombre A fin de cuentas Los Forge Termina regresando a casa Y Twilight termina Rindiendo un reporte Ante Silvia Pero la loca Le dice que no tiene Ni idea del barco Lo único que sabe Es que varios de los pasajeros Que llevaba ese barco Tenían un nombre falso La organización Investigará de manera Independiente Para saber Que rayos ocurrieron A ese crucero Y en cuanto a Yuri Está brincando Y saltando como Niña de Kinder Resulta que el Yurito Está super feliz Porque George Por fin regresó Y resulta que hoy Irá a visitarla Y como Yuri Hoy irá a la casa Lloyd termina sacando El kit de emergencia marital Ustedes ya saben Y como los Forge Regresaron Eso también significa Que Anya Tiene que regresar a clases Y les restriega a todos Que estuvo a bordo De crucero de lujo Anya piensa Que luego de esto Demian quedará Tan impresionado Que la terminara Invitando a su casa Pero te vas a quedar Con las ganas Anya Becky la termina Bajando a la realidad Le dice que ese Es solo un crucerito De pacotilla Condenada Niña rica Otros que también Se burlan Son Demian y sus amigos Diciendo que sus padres Tienen helicópteros Y dinosaurios Y roba a sus mayordomos Bueno Quizás estoy exagerando Un poco Pero Entonces me entiendo Como Anya se siente Amenazada y menos Dice que en su barco Vean como 100 personas increíbles Y se está refiriendo A los sicarios Anya les termina contando Todo lo que pasó Pero los chicos Se burlan de ella Y lo terminan Llamando mentirosa Ay Anya ¿Por qué te hundes A ti misma? Anya se termina Yendo bien tristona Pero Becky le dice Que no se preocupe Cierra la boca Niña rica Tú empezaste todo esto Como ya este Tardecita Yuri termina Visitando a la familia Ford Y Anya también Termina llegando a casa Aunque todavía Sigue algo deprimida Unos días más tarde Becky termina Yendo a jugar A la casa de Anya Y sí Lo sé Seguramente Empiezas que Becky Que es una buena amiga Que vino a jugar Con Anya ¿No? Pero no Mi niño Es ahí Donde te equivocas Resulta que esta loca Vino hasta aquí Solamente para ver a Lloyd Lloyd sale a saludarla Y la pobrecita Becky Se da su maña de la alegría Anya le termina Dando un recorrido Por la casita Becky Pero ella solo se queja De lo pequeña que es ¿Cómo te atreves Hijas de tu madre? Y aquí ocurre algo bien Pero que bien loco Resulta que Becky Quiere reemplazar a George Y convertirse En la nueva mamá de Anya ¿Qué mamada? Como Anya lee su mente Ve que si ella fuera su mamá Le daría comida de primera La llevaría a la escuela En helicóptero Tendría sirvientes Viviría en un castillo En fin Una vida de ensueño Así que Anya Termina traicionando a George Y quiere que ve Que sea su nueva mami ¿Pero qué cara? Condenada a saquijuela Después de todo lo que George Ha hecho Por si la traicionas así nada más Lloyd es muy Porque es muy amable con Becky Pero no porque le guste Ni nada de eso No, 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 no Es decir es una niña Por Dios santo Y lo hace porque los Blackbell Son una familia muy Pero que es muy importante Quiere que la relación De Anya con Becky Se mantenga lo mejor posible Ah, pero se te va a poner Agria la piña Becky Porque así Ya termina llegando George ¿Cómo te quedó la carita infeliz? Becky trata de llamar La atención de Lloyd A comer de lugar Pero es que por Dios santo Es una niña Que diablos le va a interesar a Lloyd La cosa es que Becky De verdad Pero que de verdad Tiene que estar compitiendo Con George Por el amor de Lloyd Becky termina siendo Una bugada sucia Y dice que ya está Borrachita Para poder acercarse a Lloyd ¿Borrachita? ¿Borrachita? ¿Cómo diablos estás borracha Si estás tomando té? Mentirosa George se termina armando Muchísimo Cree que sin querer Le puso alcohol A la bebida de Becky George Te amo Pero cómo es posible Que seas tan Pero que tan Tonta George toma Becky En brazos Y corre como loca Para el hospital Y me refiero de verdad Como loca La chica está corriendo Como un condenado demonio Becky está tan Pero que tan asustada Que le termina contando La verdad a George Le dice que ella Solo fingía Para pasar más tiempo Con Lloyd George se termina frenando Y termina compensando Un ratito con Becky Becky le confiesa Que ella está perdidamente Enamorada de Lloyd Y en lugar de estar molesta George está encantada ¿Y cómo va a estar molesta? Se trata de una niña O sea que el lobo En los ojos Como George salió Como una loca Anya y Lloyd Terminan llegando también Al parquecito Y Becky está como vida Cree que Lloyd se preocupó Tanto por ella Que vino a ver Cómo estaba Sí, claro Cómo no Becky quiere de alguna manera Impresionar a Lloyd Así que decide Darle un fuerte martillazo A este jueguito de fuerza Pero la chica es tan débil Que no consigue Ni levantar el martillo O bueno No es que sea una debilucha Es que Es una niña O sea que esperaban Pero George se da cuenta De cuáles son las intenciones De Becky Cree que ella Quiere ganar el premio Más grande Para regalárselo a Lloyd Así que la loquita Toma el mazo Y Santa Cachucha Termina rompiendo La maldita máquina Diablo señorita Todo el condenado mundo Se queda con la boca abierta Incluso Lloyd Becky al ver que Lloyd Está con la boca abierta Termina admitiendo su derrota Pero le pide a George Que la acepte como su aprendiz Y ya quiere llegar A convertirse En una mujer tan fuerte como George Así que de ahora en adelante Empieza a entrenar con George A ver si entiendo Primero tratas de quitarle al marido ¿Y ahora quieres que te enseñe a pelear? Como eres una sinvergüenza Becky Dejando este asunto de lado A Nightfall se le termina Asignando una nueva misión Una misión que se supone Que se le asignaría a Twilight Pero como el loquito Ya anda con demasiadas cosas encima Preferieron mejor dársela a ella Y esta loca piensa Que si cumple con todas sus misiones Es solo cuestión de tiempo Para que Lloyd se dé cuenta De que ella es Con quien de verdad debería estar ¿Qué puedo decirles? El Lloyd es un papucho No la culpo Lloyd siendo amable con ella Le termina regalándole dulcecitos Y la loca se emociona muchísimo Lloyd solo estaba siendo educado No te montes en esa nube loca A todo esto Resulta que Bond Ha estado entrenando con Twilight Y adivinen quien es Su muñequito de entrenamiento Así es Frankie Pobrecito Frankie Frankie le dice Que no debería ser tan duro con Bond Después de todo Bond solo es un pobrecito perrito Que fue utilizado Para experimentos malignos Frankie le dice Que si quiere entrenarlo Tiene que hacérselo ver Como si fuera un juego De pronto mientras paseaban Bond termina teniendo Una especie de visión Una visión en la que un niño Tirará su helado doble Y los demás Terminarán burlando de él Así que Bond Cree que si salve el helado del chico Lloyd lo terminará Reconociendo como un héroe Bond trata de ayudar al chico Pero como Bond Lo termina asustando Esa es la razón Por la que termina Tirando el heladito Oh pobrecito Bond Bond de pronto termina Teniendo otra visión Una en la que una bicicleta Termina arrollando un viejito Bond lo muerde para salvarlo Pero todo se termina malinterpretando Lloyd le dice Que morder a un civil Es una completa falta de respeto Santo Dios Bond Trata de hacer el bien Y lo terminan acusando De mal perrito Pero diablos De pronto Bond Termina teniendo otra visión Pero esta vez Se trata de un incendio Bond se pone a correr Y termina llamando a Lloyd Hasta allá Santo Cristo El edificio está por completo En llamas Todos están conmocionados Por el incendio Pero Bond tiene una visión De que hay alguien Dentro del edificio Así que rompe su correr Se lanza a rescatarlo Lloyd lo termina siguiendo Y resulta que no es una persona Es una cachorrita Llamada Daisy Bond y Lloyd Tratan de escapar de aquí Pero es que es complicadísimo El edificio se está Demoronando por completo Usando una bolsa plástica Tuella e improvisa Una máscara de gas Y le dice a Bond Que si quiere salir vivo de aquí Tiene que hacer exactamente Lo que le diga Ambos se terminan Abalanzando Y termina saliendo Por una ventana Pero diablos Bond se está quemando No 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 Para ayudarlo Le tiran una cubeta de agua Santa mandarina El Bond se está bien flaquito A Lloyd le parece muy Porque es muy gracioso Feliz Como te atreves Bond de pronto termina Siguiendo un rastro Y oh si Se trata del rastro Del hijo de cerda Que hizo esto Bond se abalace Y la termina mordiendo Una pierna El loquito está a punto De atacar a Bond Pero no es mi guardia perro Lloyd lo termina neutralizando Lloyd está sorprendidísimo No puede creer que Bond Sea un perrito tan Pero que tan increíble Y luego de salvar el día Lloyd y Bond Terminan regresando a casita Y hasta aquí La segunda temporada de Spy X Family Como me gusta llamarlo El espía La asesina Y la telépata Que se unieron Para crear una familia De pelos Si te gustó el video No olvides dejarme un like Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Para que no te pierdas De ninguno de mis resúmenes Comenta Y así viste el video Hasta el final Y créeme Coméntalo Ya que le doy like Y corazón A todos y cada uno De los comentarios Y nada más que decir Yo soy Eduardo Recuerda que te quiero Que te amo Que te adoro Nos vemos en la próxima Adiós